¿Soy el motherfucking pit o voy a decir el motherfucking franklin? Ahí está el pit Ah, me había olvidado que le cambié de ropa Ahora estoy totalmente gangster Soy el verdadero hamster Mirá todos los tatuajes que tengo Hablando de eso, mañana me voy a tatuar, eh Me tatúo la mano, me tatúo un par de cosas, así que Si mañana bebé es más fachero Yo avisé Pumba, este palo me está mirando mal desde que entré a la ciudad Y eso no se lo voy a permitir, señor palo Pumba, la puta que lo remit parió Ahora sí Epa, 150 pesos, pobre Vamos los pibes Che, pero pará ¿Dónde está mi nave? Mi vehículo automotriz, mejor dicho, ¿no? Mi vehículo de circulación Voy a sacar la cámara porque estoy diciendo muchas boludeces Y quiero tener una excusa de que no soy yo y que es pit Joda Pumba, pumba, pumba Se saca por aquí, se saca por allá Se saca por la concha de tu mamá Mirá que remita que te hice No me la conté, que no tengo auto Mirá vos, che ¿Qué onda? Carlito Balá Ah, la concha de tu madre, lo oís ¿Qué hacer, hermano? Mirá vos, que desidolo, justo estabas llamándolo por teléfono No Acabo de despertar y me desperté Ah, bueno Ah, la radio ¿Lo mandes? ¿Lo mandes? Una frase, así, aquí, gratis ¿Qué onda el papurri? ¿Qué onda el ruso? ¿Qué onda el mati? Pues estamos en un negocio, ahora te enseñamos Bueno, tarde ¿Qué onda? Eh, y ese pelo te crece el pelo Me voy tres días y te crece el pelo Papurri, ¿qué onda? Sí, hermano, desapareciste Fueron más de tres días No, vos, vos Yo vine una vez, pero vos no estabas Dijeron que te fuiste ahí a A home tennis ¿Y qué onda? ¿Te gustó o no? Sí ¿Lo bancás? Más vale, perro Está tirando facha a TR Mirá yo los tatuajes que me hice ¿Qué decís? Bolu, me tenés que llevar Donde te hacés los tatuajes vos Así me hago algo Uh, sí Está de reclin, bolu Te tenés que hacer una buena Sí, me tengo que meter algo Una buena cruce en la espalda Te tenés que hacer, mi rey Olvídate Un día Que todos sepan Un día de esto me lleva Más vale, mi rey ¿Qué onda ustedes? ¿Qué onda van haciendo? Están tirando un poco de facha Tenés que acompañarnos ahora Estamos en un negocio lindo Upa Sí, es un net Yo estoy ATR, perro ¿Te gusta fumar? Ahí, frander tus porros Marihuana Hierba, guita ¿Cómo es no? No, mi rey Yo soy el verdadero ¿Te gusta a ti de eso? Obvio que sí Ah, pues Te va a gustar Lo que estamos tramando, ¿eh? Ruso Hay que guardar las plantas Ah, sí, sí Es verdad Tomá, sí guardamos todo juntos Ah, están en eso De la venta a venta Y compra a compra Che, Ruso Tomá, te doy un par de Estamos haciendo todo Te doy un par de pesos En negro, boludo Para que guardes Ah, sí Los necesitamos justo ahora Perfecto Tengo cuatro mil La otra vez le había dado Dos lucas para el arma Ahí te di, Ruso Las plantitas Las ha sacado del maleterro Te las di a vos Pero yo aquí tenían más En el maleterro Tenía Ok Te di 31 más Ahí tenés, mi rey ¿Cómo va eso? Topio La, bro La oficial, ¿cómo anda? El que, la oficial Y, no sé No la veo hace como tres días Viste, estuve ahí Medio, medio perdido Desaparecido Un sueño eterno Más o menos Pero nada Recién llego Justo lo puso a ustedes Así que después Le voy a hablar a la guacha A ver qué onda Puma, puma La llevo para la pieza De arre Que no me da ni cabida Corta la que le haces vos Sin vuelta Sí, yo de vos sabés Que yo quiero ir a los bifes Pero se hace la difícil A ver si el Colorado Pudo plantar algo ¿Qué va a plantar el Colorado? Che, cómo me chocaron Hijos de puta Eh, ¿dónde están? Eh, Ruso ¿Cómo era la radio? ¿Cómo era la movida Para entrar en radio? Sí, porque estamos hablando En radio Mirra, tienes que sacar la L La L ¿Ves dónde? En el botón En el botón de la radio Donde pones Encender Es la L Encender Después Le das a la frecuencia Y le pones 102 Es la frecuencia ¿Y cómo pongo la frecuencia? Dale, dale Del walkie-talkie Le das a enter Ah, pero era antes o no? Ah, pues puede ser Que sea antes Yo tampoco sé mucho Esto no está en ruso Está en español No entiendo mucho yo esto A ver, habla ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí Te escucho, te escucho Y para hablar Llegó El más pito corto De la ciudad Estoy contento, amigo ¿Qué onda, mi rey? ¿A dónde estás yendo, colorete? Acá se agarran dos autos Veníte Acabo de poder plantar Una planta de marihuana En mi casa, amigo Estoy re feliz Ven ahí, guacho Ahora falta que legalicen La metanfetamina Y somos nosotros Exactamente Por un pueblo Con metanfetamina legal Loco Nah, eso es lo que Necesita el pueblo Eso es lo que necesita Un otro pueblo Lo que el pueblo pide Y el alcalde No nos ofrece Hay que salir A romper las bolas Loco ¿Cómo no van a dar La cocaína gratis? Ah, y las prostitutas Gratis que cuando? Pagadas por el Estado Debería ser como El Estado debería proveernos De sus mejores Claro, es una necesidad principal Como la leche o el agua Obvio Es algo de primera necesidad Primera necesidad Tú has conocido Imaginate Si nosotros no tuviésemos sexo No podríamos trabajar Como mi amigo El Jefferson ¿Qué onda Jefferson? Vamos a saludarlo a Jefferson Que siempre está laburando acá A un buen horario Le estoy dando una llave De la 6x6 Al huito ¿Qué onda Jefferson? ¿Comiendo ese café? Ah, tomando coffee Está bien Qué grande Uy, necesitás comida ¿No? Quedé como un boludo No, no, no Agua para las plas No viste nada ¡Pum! Va a marchar Igual tú te vas con de Luca Ahí Que laburá Que laburé Que laburé ¿Cómo es su que hay Trae? Le marco acá La dirección a A Udito Ahora que acá está El gordo Secuencia Ah, corre gordo Secuencia Te pensás que me olvidé Lo que le hiciste a mi hermanita menor Gordo Gordo Pelotudo Tomá La concha de tu madre ¡Pum! Va para vos también por Milón Loco Acá no hay testigos Yo soy un tipo que labura limpio y derecho ¿Qué te pensás? ¿Qué carajo te pensás Jefferson? Él lo tenés marcado, ¿no? ¿Vos sabés, mi rey? Compren comida para todos Para allá Agua, todo ¿Vos no viste nada o no, mi rey? ¿Vos sos ciego, sordo y mudo o no? Cuando se trata de delitos Así me gusta Muy bien mudo ¿Qué te dicen? Ruso, ¿dónde andás? Déjate matar a los obreros Que no van a terminar la obra nunca Sí, pero bueno ¿Cómo me vas a mirar así, amigo? Yo creo que es un buen motivo O sea, yo creo que si una persona Te mira mal Vos tenés derecho a meterle un mazazo En el cerebro Puta madre Escuchame, ¿podés volver? ¿Tenés plata en mano? ¿O le necesito 100 pesos Para sacar la camacho? Es motivo, ¿eh? Claro que es motivo Una mala mirranda Dice más que una palabra Y unos actos Cualquiera que tenga 100 dólares Si saco la camacho Y ya voy con la camacho Obvio Vos podés acostarte con mi esposa Que yo lo puedo solucionar hablando Pero si vos me mirás mal Listo, no hay vuelta atrás Te rompo el tráque Si no voy en un cajero Y ya fue Pero están ahí Vos ya se fueron Obvio, obvio Preocupate Anda, bonda, bonda, Huguito Anda para Che, tienen que hacer algo ahora Porque yo voy al médico Si no Porque me chocó alguien en moto No sé qué fue Pero viste Que fue papurri Que estaba ahí ATR, perro, pum Salí volando Como 3, 4 No te vi, hermano Está bien, mi rey Pero metele, dale Dale, voy, voy ¿De quién es esta chifreta? ¿Me lleva Ruso? Sí, vamos Le llevo al médico Le llevo al médico Ruso Dame Dame 100 dólares Amigo O cualquiera que esté ahí Así saco una cosa Y yo voy para allá Acá está todo bien en la colecta Solo falta ¿El de Ruso o el Blanco? Siempre pidiendo plata, Gomati Nunca laburar O entradamente Estoy llegando Estoy haciendo eso Bien, bien, bien Ya estoy que le echo una medada a la planta A ver si se apure No, no, no Dinero negro no, pelotudo Blanco Eh, sos re racista, amigo Los negros también tenemos derecho A hacer dinero Ahí estás, gracias Sí Hijo de mil putas, che Cuando salgan del hospital Compre, no sé Algunos zumitos Comidita Porque allá viste que no hay nada El gordo Peter Lo partí a la mitad ¿Y si le pongo zumo a la planta? No necesito alguna cepa especial Vamos al hospital Terrible tererete puede hacer Pero no creo que sirva para el marihuana Proba la última Cuánto habla esta gente Vamos Bueno, chicos Estoy llevando 14 lucas negro Estoy yendo con la Camacho ¿Sabes en qué estamos trabajando, eh, Pito Corto? Opa Ya están trabajando, mi ídolo Estamos haciendo la mayor plantación de marihuana De esta puta ciudad de mierda Oh, aguante la marihuana Oh Aguante, Smokeberry Day Una gana, pochal maní Esa es Vamos a fumar Como si fuéramos whiska lifo Whiska lifo, papá Sí, sí Es el de las tarifas Ese es Obviate Vamos a que Me voy a curar, mi rey Pero voy con un bate Para decirle a ese doctor Que se apure Yo creo que tiene que saber Quien manda o no Sí, sí, sí Tú dale, ya fue Son tres botas Y creo que está ahí aburrido Pégale Así se tiene que currar Y tiene algo que hacer después Doctor Home run Boom A este igual está re duro Todo el día Sabés lo que se inyecta No siente nada ya No siente dolor Acá sirve, ¿no? No sé Pero aquí es raro Te miras todo el mundo El doctor te está mirrando El hombre Brothers O sabes cómo son las cosas acá, mi loco Eh, Pela, MC y Álvarez Gracias por el Zoom ¿Te conoces al chilenito? Sí, ¿no? Al chilenito, sí Como no lo voy a conocer Sí Lo tenemos ahí Plantando Incluso Dime, chileno Vicente está quieto No hace nada No sentirá Olor a marihuana Algo Vicente, Vicente Vicente Es que Le sienta mal Le sienta mal A marihuana Tienes que darle así Como Tirarle la pelota Tengo que ser Ponle un gramo en la boca Seguro que no mastica Le gusta Che, amigo Esto me parece que no me está ni jurando El doctor, eh Me está haciendo No lo hagas Serra, broma Ven, sí No matemos al perro, muchacho No matemos perros No podemos matar bebés Niños, madres Pero perros nunca, eh ¿Podemos matar ancianos? También Pero no ancianos perros Perfecto ¿Dónde era, amigo? Me reprendí Entrando, chileno, soy yo, eh No me ha disparado Te estoy siguiendo a vos, chileno Aquí lo escondí hasta la moto Por si venía Es por ahí Muy bien, chileno Muy bien Sí, papá Tengo hartos tallos también Así que Estamos activos acá Uh, estás más perdido que yo Vos, ruso Ruso, cabeza de piluso Umba Ahí no me puedo perder Todos los días Todos los días me pierdo En el mismo lugar Ruso, ¿te parece a vos? Sí Ahí está Ponte donde quieras Cualquier cama de estas Es buena A ver, a ver, a ver Uuuu Llena restos de mujeres Un día, ¿no? Ya será que Un festival con las camas ¿Cómo estás, esposa mía? Sí, mi brócolín Vos sabés que sí Acá, acá sí se siente como ¿Cómo me cura más el doctor, boluda? Ya el doctor está hecho un chupaberga Sí, aquí está currándote, eh Mira Sara, aquí tu vida Tu corazón está bien Che, ¿no sabés cómo Cómo me puedo hacer musculoso? ¿Vos sabés si funciona En el gimnasio de la playa? Hay que ir al gimnasio Pero es un poco ¿Pero sirve? O que si veo resultados rápidos ¿Cómo es? ¿Me dan una buena rutina ahí? Sí, a ver Creo que resultados físicos Meterás hostias más fuertes, eso sí Ah, pero no sabés si físicamente me veo mal No, creo que no, eh Ah, mira, entonces no me interesa Yo quiero tener todo Para que las guachas sepan Quién es el más fachero de la maldita ciudad ¿Entendés? El más faci fachi El madafucking pitch El madafucking Peterson Pues vamos a ver Después podemos probar así A levantar pesos Olvídate mi rey Lo hacemos pero de guanchu ¿Y ahora qué onda? ¿Se pica? ¿Dónde está el madafucking Carlos? El madafucking Carlos no sé Pero el madafucking chileno Está plantando marihuana Tenemos que ir a ver qué hace Y así ves la plantación Que estamos haciendo Perfecto, ¿eh? Mucha gracia Con la de gente que hay Haber vendido a Joselito ¿Cómo me van, guapos? Sube a la jeepa Arrebatado, dando vuelta en bicicleta Es tremenda Ah, no, qué lindo ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me han disparado dos veces ¿Cómo te han disparado? ¿Quién te dispara? La policía ¿En qué andalá, guapos? Ha sido mi randa, seguro Seguro fue mi Miranda No deja escapar ninguna malhechora Seguro que pensó que esa Me andaba tirando onda Y le disparó A sangre fría Claro Típico ¿Qué quieres hacer? Mira, tengo un plan Tengo un plan Por si quieres un día Así hacer una cita Tremenda A mí me lo hicieron los chicos Y la verdad Estuve haciendo el amor Toda la noche Cogiendo fuerte Después de eso Sí, mierda Lo que tienes que hacer Me interesa la parte de coger Sí, llevarte a mi randa A un lugar bonito Sí Y entonces Aparecemos nosotros Y os secuestramos Entonces tú Tú empiezas a pelear Contra todos nosotros Los malhechores más peligrosos De esta ciudad Y nos matas a todos Acabas con todos nosotros Es mentira Estamos confinchados Pero quedas como un fucking héroe Un maldito héroe Adelante de la mujer Y ahí sí Y ahí se queda la gondito de cabeza ¿Eh? ¿La hacemos hoy? No, no Eso tú no sabes Vas a empezar a coger fuerte Salvaje Nadie va a saber las cosas No veo la hora de coger Por primera vez Uh, va a ser increíble Después de eso Hazme caso Te va a tener como un héroe ¿Puedo decir que funciona entonces? A mí me funcionó Bien Llegando con la camioneta No me tiren Bueno, después del trabajito este Que hagamos La hacemos entonces Se puede planear Ojo, ojo Buena data me tiró Trabajando Uy, me mandó ubicación ¿Cómo estáis, chicos? ¿Dónde estáis? Estamos, acá estamos En la plantación Te mandó, uy No, estamos Ah, estáis ya en la plantación Sí, traje comida, bebida Y dinero negro Para comprar Cosas para sacar Ah, pero entonces Vamos a tardar Vamos Nos vemos allí ¿Qué tal? Ya, compres Pit, sube ¿Qué haces, Pit? Me está echando una siesta Mientras le hablaba A Miranda por WhatsApp Ahí está A ver Despierta Ah, tenemos que ir a la plantación Pero tengo que echar gasolino también ¿Tú ves el maleterro abierto? Sí, lo veo abierto Pará, que también veo abierto otra cosa No homo No es mi culo Lo juro Ah, pero el maleterro está bien Menú cerebral Guiño, guiño A ver, a ver Ah, tuve que comprar la moto, gente ¿Cómo estás, Indy? Ah, pues la verdad es que sí Ahora te puedo llamar Y te puedo avisar de una cosa Nada, sexy Voy a tardar 10 minutos Tengo que ir a un sitio Y ahí ya estoy disponible Uh, se pica en un rato Perfecto Ah, en un rato se pica Ah, hoy vamos a hacer esta Esta es la rutina de hoy Hacemos un laburo con los pibes Me compro la moto Y la saco a pasear a la guacha Para que los pibes vengan Y me salgan los que me quieren secuestrar Y quedo como un héroe Corta la guacha Amigo, ¿cómo se me bubeó? ¿Y me fui dos? ¿Qué pasó con el ruso? Que te la puso ¿Qué onda, Pete? ¿Fuiste al hospital? El de tu curio y mi instrumental Esa es Aprendí del ruso ¿Cómo mierda cierro esto, bludo? La concha Ah, maletero Sí, es el maletero Para que quepan nuestras porrongas Grandes ¿Cómo abro el maletero? ¿Cómo abro el maletero? No sé ¿Cómo? Yo quiero cerrarlo Claro, yo quiero cerrarlo Ah, estás Ah, claro Tú estás con el maletero Ah, ¿y cómo hago para cerrarlo? Ciérralo Dale a borrar No, no se puede No, ¿cuál? Se ha roto esto Se ha roto la chipeta No me la conté Que se rompió la chipeta Y yo tengo un menú ahí ¿Qué? A ver, ahora Vámonos Pero, para ¿Cómo lo cierro? ¿No sabes? Yo lo veo cerrado ya Uy, me metí Bueno, igual Sirve Llevame atrás Cualquier cosa está solo Si te para la policía Ya hay un control ahí Tenés permiso Puma Te ponés barbijo Le decís tranquilo Oficial Todavía no son las 8 Y cuando menos se lo esperas Salgo yo ¡Bum! Del maletero Le rompo la cola a la mujer ¿Qué? ¿Qué pasa eso? Ahora hacemos algo de eso ¿Tú me escuchas bien Ahí en maleterro? ¿Qué? Parece que tengo un secuestrato ¿Ah? Sí, sí Eh, ando un intruso Como un intruso Como un intruso El fit cogiendo ese ruso ¡No! ¡Me gustaba esa! No, era al revés Era al revés Bueno, cayó redondito el ruso Che, ¿ustedes ya están en la plantación? Sí La de tu culo y mi cañón ¡No! ¡No! Pero vos no serás competidor de freestyle ¿No? Tan buenas son las rimas Tu vieja me manda foto por Insta Ohhhhhhhhhhh No No soy de esos, tírales acá No digo nada, amigo, se me anda boludeando cada vez que se vuelve a la radio Hablo más por radio, puto No, bro, mirá, yo te iba a decir sincero Nada, no decía nada, viste Ah, cero ¡Ja, ja, boba! Ya La que voy a dejar el culo como un cenicero Upa, bien ahí, loco Ustedes tienen a tres rappers en su banda, van a tener que salir raperos sí o sí Perfecto ¿Cómo tenés que prender? Oh no, Mati Agachate y chupame la happy ¡Oh! ¡Oh! Ya, ya no se puede hablar porra aquí, eso es imposible Listo, ya está Ya, gané, gané ¡Joda! Recargo Recuerden separar las... Separo mi chota en tu garganta Tanto, ¿eh? ¡Ah, buen dios! Ya, ya está, ya está bien Ahí puedo ver Profesionales muchachos Sí, vamos a laburar Ahí está A mí me muero por ganas de decirle... Me cojo a tu mamá La plantación que hay por aquí Te va a gustar, ¿no? Dale, mi rey Che, ¿dónde tiene la plantación? Iba a hacer una rima, pero voy a parar Yo no puedo dejar de pensar en eso tampoco O sea, te lo dije para que me diga una rima De A Vicente sigue quieto, no se preocupa Se me ocurre, no se me ocurre Pero tengo que... Hay que ser serio y poderse para el trabajo, bro Está más duro que tú en la fiesta del otro día ¡Este tengo acá abajo! ¡Oh! Ya está, ya está, ya está Está porque nos van a echar, bro Nos van a echar de nuestro laburo honesto ¡Claro! ¡Arranquemos! ¡Abajo así! Ah, es el ruso de una bici El más fucking ruso Aquí estamos Y el chilenito que te la puso No sé, pero yo me vine en el maletero por la duda ¡No! ¿Qué hace mi... La mamá del ruso acá? ¡No, el mal ruso! ¿Qué hace acá? ¡Ey! ¡Mirta! ¡No! ¡Mirta, vení para acá! ¿Dónde te crees que vas? No te escondás que te vi muy bien, eh ¡Te vi muy bien! Ahora te vas a quedar quietita ahí No, iba a ser algo muy turbio, ¿no? Nos vemos, Mirta Tomá, Pit ¿Vos sabés cómo es esto? Me imagino que es... Regar Y fue, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Te va a dar plata? Perfecto Escuchame una cosa Hay que... Vení, vení que te explico Aquí ya estamos plantando, todo esto es nuestra marihuana Che, ¿y el Beto? Beto no despertó No sé qué onda Mirá vos Alto vago Pero bueno Eh, sí, no quiere laburar seguro Eh... Lo importante es que las plantas las plantas son bastante separadas Porque si no, no las vas a poder sacar después de que cultiva, ¿viste? Ah, ok, ok Eh, esta granjita Me parece a la granja que vine yo de rehabilitación Hace un par de meses ¿De rehabilitación? Sí, sí, por la droga Acá ¿Qué onda con este fisurín? El tema este de... Este vete de las cosas, mirá Le vas a tener que comprar Una semillita Una maceta ¿Uno y uno? Bueno, 20 fertilizantes Uno de cada uno, cómprale Te va a costar como... Doscientos y algo Doscientos y algo Una Una Perfecto, ahí le compré Bien, perfecto Ahora venite Oh, ¿y esto es solo nuestro o puede venir cualquier persona? De una, no sé, acá, más o menos Voy a ponerla acá Por ejemplo, acá Ok, ¿y cómo hago? Y poné la semilla y dale a usar Te va a poner la maceta y la semilla, perfecto Perfecto Y ahora tirale los 20 de fertilizantes, los 20 de agua y ya te olvidás, crecen solas Con la luz del día, crecen más rápido Agua Usá toda eh, todo el agua y todo el fertilizante Sin miedo Ah, ¿uso los 20 de agua de una? Mándale de una, sí, sí, sí Que ese es el truquito que me dio el otro día el polish Ah, pa' la papa Yo pensé que se ahogaba o algo así, pero nada que ver La aguanta, la aguanta Ah, el policía, te lo digo Mirá vos, la policía de esta ciudad es una mierda, mi rey ¿Qué policía? No, el polilla Ah, el polilla La polilla, entendí El que anda en silla de ruedas No, no, no El polilla de ruedas ¿Escuchá? ¿Qué más pongo? Porque falta... Nada más, ah, listo Ahí va a crecer cuando sea de día, va a crecer más rápido Y después le saca los tallos Y los tallos tienen que ir a un lugar para procesarse Que yo acabo de hablar con ese contacto Y nos va a dar cogollo ¡Jua! Buena esa Y con eso vendemos Che, escuchá El ruso me estaba comentando una cuestión Que quería preguntar a ustedes si estaban activos y me segundiaban Me dijo que era buena Me dijo que... Parate, le digo a vos y lo digo por la radio, así escuchan todo Ahora nos juntamos ahí Plantamos una más O vamos a hablarnos por radio Checo, acá Pit tiene que decir una cosa todos juntos, atentos Eh, compa, recién estabas hablando con el ruso Y me dijo que... Que había una secuencia que podía funcionar Respecto a la guacha, a mi guacha Ya sé que no estoy hablando de mi guacha, viste Pero el ruso me dio ahí una buena acción Que... Que ustedes pueden colaborar y en una de esas hoy la pongo Contale, ruso, cómo es la secuencia Mira, vamos a hacer una cosa El pobre Pito Corto Tiene problemas para coger con su mujer No sé si es por su apellido y su nombre Pero no se la coge fuerte Entonces vamos a darle una mano Vamos a darle una mano ahí para que... Para que pueda coger bien Que se lleve a la Mirranda A un sitio bonito así, ah Y entonces aparecemos nosotros y secuestramos a... A Mirranda y a Pito Corto Ahí a los dos Y él se hace el héroe y nos gana a todos Esa secuencia... Yo no sé por qué, pero esa secuencia ya la vi Por eso, es eso, Matios No es nuevo, eh Pero vamos a tener que pegarle también Porque si no le pegamos va a quedar muy obvio No, no... No, no... Yo le meto una derecha La onda... La onda de que yo ponele, no sé, le meten un batazo a cada uno y se tiran al piso ahí y se hagan los derechas, ¿entendés? Claro, claro Y ahí shocke como un héroe, ¿entendés? Y la guacha fija que se va a romper ese petón Sí, entonces tú coges... Pero tú agarras después a la Mirranda y te la llevas, que esa es policía, esa nos saca el arma y dispara Sí, podés contar conmigo Obvio, obvio, no, igual... Nos puede romper el orto A ver si nos va a romper el orto No, igual, yo le voy a decir que guarde el teaser o que me lo preste Le voy a decir que me preste el teaser para verle la calidad nomás Y cuando me lo presta... Sí, sí, sí Sí, quítale eso Ahí agarro y hago una señal Le mando ahí un mensaje No, tranquilo, no... Sí, sí, por cierto No te compliques tanto Cuando estén así en la cita, caemos con las armas apuntando y no va a poder hacer nada, amigo Tranquilo, esa es, esa es Ah, tienen armas, listo Sí Ah, pero claro, estamos... Ok, entonces pará Si tienen armas, ¿cómo hago? ¿Yo los cago a Batazo igual o no? No, eh... A piña, yo para ver sin bate A guacha pelada, nos invitás a pelear Sí, entonces te pegan como hombre Y nos pegás una piña y nos tiramos... ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! Peleamos mano, mano Igual una piña es muy poco De última, dos piñas cada uno Ustedes también peguenme unas pares Sí, sí, sí Eso te voy a meter un par Pero calculen Y sí, vos sabés O sea, esa nos recabamos a piña Pará que me saco una foto con la vieja del Beto, boludo Y se la mando, pa' que venga Ah, vale, vale, vale Yo estoy aquí con las plantas de marihuana ¿Tienen agua por ahí? Ah, no, que es la concha de tu hermana Vamos, vamos ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? A un par le hace falta agua acá Pará, mi amor Quédate quieta, mi amor Yo estoy plantando todavía ¿Te quedaste sin plata? Pará, ¿cómo era? ¿Cómo era? Estoy con el fertilizante full ¿Cómo era, amigo? A ver, vamos a ver Tengo toda la hierba, amigo ¿Cómo era para sacar selfies, amigo? ¿La L? No, porque con la L como tengo la radio Se abre la radio Ahí dejamos que crezcan las plantas Ahí sacamos todo y después nos vamos Y guardamos los tallos Ahí está Ya ahí les cuento Les cuento todo lo que arreglé Yo tengo un montón de tallos igual Así que estamos bien Estoy con... Estoy con... Estoy con... Tu mamá Vale, te espero... Te dais una grasa Oro, bebé Oro, bebé Che, Ruso, fíjate, yo te dejé plata Si podés plantar así Sacamos más, mejor Solo mi facha Y nada más El ruso le está hallando zumo a las plantas La está mirando Las costumbres de los rusos, eh Lila, Lila, Lila Tiene que quedar como el pelo de Pit Puma, puma, puma Agua corriente Puma, puma, puma Bueno yo creo que con la que tenemos La que tenemos ya está Ahora que dicen Si compramos fertilizante y todo Y lo vamos cargando en los autos Eh, pero Pit no... Pit no ha plantado nada ¿Será que era plantar a Miranda o no? Estoy plantando, amigo La concha de... Está plantando, está plantando Puma, puma Con respeto y humildad, obviamente Jamás se soltería a la madre de un colega A no ser que se lo merezca Solo la madre de Beto Pero ese no es un colega Ese es mi mayor enemigo Quiere comerme a la guacha No, se la ha comido Opa Ya la plantó, ya Esta se comió Cuidado ahí Opa A ver, ¿qué hacemos? Y yo voy a empezar a cargar agua Y fertilizante Venía a contarnos, Colo Lo que hablaste Mientras esperamos las plantas Dale, si Ahí guardo esto y ya me voy Dale, loco Que soy el mejor planta-autor ¿Cómo era? Semilla, puma Fertilizante, puma, 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 puma Que no sabe plantar el hombre ahí Mira la mía, ahí aparece un bosque ¿Por qué la mía no crece, loco? Hay que esperar, hay que esperar Hay que tener paciencia Bueno, venga, venga para acá y les cuento todo bien ¿Qué pasó, Colorado? Ahí voy, para que le estoy comprando acá al tranza Comprale agua Ese tranza ya está millonario con nosotros ¿Pero qué hago? ¿Le compro y le llevo a ustedes nomás? ¿O planto otra? Eh, no, planta todo lo que quieras Planta y mandale 20, 20, claro Es importante que plantes, eh ¡Opa! El planta-autor Yo traje 14.000 en negro para justamente plantar Y ahora también comprar fertilizante Y ese llevarnos para casa Pero no sé cuánto vamos a poder llevar, la verdad Y hay que procesar alguna para fumar algo, ¿no? Sí Eso mismo le voy a contar ¿Ahí me escuchás también, Pit? Sí, mi rey Dale Bueno ¿Vos escuchás, chilenito? Porque estás un poco lejos Sí, estoy recolectando, háblenos Habla por Raquel, sí, por el walkie-talka Habla por el walkie-talkie Bueno, a ver La cuestión es que Me junté ahí con Con la vieja, ¿viste? ¿Cómo es? Marisol, Maricarmen Maricarmen esa, Maricarmen Esa mina está Y bueno Esa mina está en la banda del Polilla El Polilla es quien Es nuestro contacto Que no dio esta data, ¿entendés? Así que estamos en deuda un poquito con el Polilla Se portó muy bien con nosotros Entonces Básicamente La mina no sabe bien Cuánto Cuántas ramas se necesitan para un cogollo Pero nos va a ayudar ahí al tema del procesado y todo eso Ni bien este el Polilla no va a ser el puente Y nosotros vamos a arreglar directamente con el Polilla Yo especulo más o menos Que cada Ocho ramas Sacara un cogollo No estoy seguro, ojalá sean menos ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? A ver Una banda Yo tengo 249 Ah, es que es tremendo Vamos a sacar mucho más recuano de aquí Y cada planta te da entre 37 a 49 ramas, ¿entendés? Yo tengo 126 más Después juntamos todo y hacemos todo bien el proceso En casa hay 130 por ahí Sí, en casa hay más Perfecto Vamos bien, vamos bien entonces ¿Cuánto da cada planta? Te da entre 37 a 49 ramas, digamos Y después este tema es que no me quiso dar el tema del contacto, ¿viste? De quién lo procesa Pero me dijo que lo procesa el Polilla Y uno que se llama... Uy, ¿cómo se llamaba? Eh... Mierda, me olvidé el nombre ahora mismo Manolo, José, Juan, Pedro, Torres Algo con G Gervasio Gari, 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 Gari Pero yo no sé quién es Gari ¿Qué le pasa? Gari Medel Gari Medel, sí Opa No sé ni quién es Gari Medel Bueno, nada, la cuestión es que esos dos se encargan del proceso ¿Quién era? Y probablemente podamos llegar a hacer un negocio y nos lo deje más barato, ¿entendés? Le damos... No van a dar más cogollos por menos cantidad de rama Entonces sacamos un... Una linda cantidad ahí Y también ellos quizá necesiten píldora, ¿viste? Los analgésicos Y podemos hacer algún tipo de trueque o cosas por el estilo Eh, perfecto, perfecto Ah, pues entonces hacemos eso Ojo, aprovechen el día que crecen más rápido las plantas Ah, vamos, vamos A rebajas Vamos, vamos, a trabajar, a trabajar Tomando, vamos, a casa Cultivando, hui, quemando buena ganja Esta es la alianza Rata, far y avanza Tomando, vamos, a casa Cultivando amor, cosecharé Cuestión, esta zona es zona peligrosa, chico Para todo el que viene recién Ah, eso es lo que te quería preguntar Acá si viene a alguien Si ahora cae un auto ¿Le hacemos boleta o no? ¿Lo hacemos tocar de acá? Olvidá, te le tiramos todo Bueno, eso es lo que hablé con la vieja Se iba a mover ella para avisarle a todos Que son de su banda De que acá íbamos a estar nosotros Y que cual cosa nos avisa si viene para acá Para no hacer quilombo Che, la otra vez te acordás que Quedaron en darme un arma Que yo le di la plata al Carlito Pero después me fui a dormir ¿Qué onda eso? Así, por la duda, ponle Estoy activo yo también, ¿entendés? Mira, te derra ahí, pumba, pumba ¿Qué necesitas? Necesitas un arma, un pium pium, una pistoleta Dale, Ruso, planta alguna, guacho No, me mientas, eh ¿Cuánto le diste? Le di como... Le diste 5.000 No, no, le diste 5.000 en negro Pero, pero... Nos la dejó a eso el chabón que estaba en el barrio Creo que uno estaba ¿Estaba en Mati ese día? No 50.000 No, no, sí Pero nos la dejó más barato Porque era pa' una... Pa' una sequel Ah, dale ¿Pero vos estabas o no estabas? Y no me acuerdo exactamente Por 5.000 no me acuerdo Sí, sí, sí ¿El ruso estaba? ¿Vos estabas o no, ruso? Sí, sí El que te la puso estaba, sí ¡No! ¡No! No, eso no fue No, eso no fue No, me la conté que me la puso Chicos, chicos La radio es pa' laburar Sí, perdón, perdón Yo voy cargando fertilizantes y esas cosas Todo lo que se puede a las camionetas Che, Beto Ay, tira Uy, amigo, se puede una banda, eh Che, lo estamos haciendo millonario la fisura este ¿Cómo? Se va a comprar Audi después ¿Cómo vamos a hacer lo de la calidad que es? ¿Cómo se mejora la calidad? Sí Mira, amigo Acá... Llevo 3 paquetes enteros Macetas, fertilizantes, agua y semillas Y el peso son 12.9 kilos Y cada camioneta aparentemente soporta hasta 60 Así que podemos llevar como, no sé, 15 plantas por ahí Mira, otra más para recolectar ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso es una plantación fuerte, ah Se van a venir plantaciones fuertes Che, amigo Eh... Mira que no estaba muteado, gato Tú sabes que uno la planta fuerte Bueno, lo muteé un toque Va a venir tu vieja más tarde No, amigo, para, gato No lo llegué a mutear Venga, muchacho También está el bichi Fuerte Si, me la estoy cogiendo y grita una banda El bichi fuerte Joder Voy a acercar la camioneta Compre en día un pack entero Y vaya metiéndolo en el maletero, boludo Si, si, a uno le gusta el pack Si, si, a uno le gusta el pack ¿Habéis avisado? Yo me iba a otro lado Eh, no sé, boludo Yo pongo tus temas ahí Y le doy mug ¿Cómo va tu planta, Ruso? Porque así se siente con mi casa Ah, pues ya Bien, bien gorda Bien grande Yo ya te dije No te quiero ver más con mi vieja Es una semilla eso, Ruso No, es una planta bien fuerte ¿Quieres verla? No me estoy riendo yo ¿Cómo son las plantas en Rusia? Están llenas de nieve Estoy viejo Ahí hace de mal la coca, ¿no? Sí, sí, ahí la cocaína Funciona muy bien ¿Hay alguno que tiene contacto? Che, no, vengo del estudio Merca No, es difícil, es difícil No, 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 no Porque me reinteresa Uno quiere mentanfetamina Y el otro quiere merca Es que necesitamos conseguir merca Para el carlito, amigo Está en... Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Una cosa Porque la calidad está en... Es rojo Porque tienes que echarle agua Y fertilizar Yo la tengo toda Al máximo La calidad está buena Sí, la mía igual Full HD, papá Agilesto y nada Vayan a seguirme en Instagram Aventado en mis redes Eh, siganlo en Instagram Al... 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 Al lenzo ese Se llama... Elgordoputo ArrobaJotmin.com ¿Todo bien, Pete? Estás muy callado, amigo Estoy hablando por telequinesis, mis gays Pero estoy plantando como un loco Dale Mientras tanto, Vicente sigue ahí Mirá, amigo ¿A quién te hago recordar, boludo? En el jueguito Mirá Plantando marihuana Pumba Es un genio Ruso, no le des coquina a tu perro, por favor Y ganen el laburo en el trancha ¿A quién? Uuuuuh Soy yo, gato Se lo recabo Mirá ahí, perro Adivírate, me es rápido A ver cuánto le mide la poronga Opa, papurri esa, eh Sí, por la poronga está muy cómoda Esta está... Me falta un poquito La... la vive, boludo La vive Mirá, negrito como vos ¿Qué onda con estas dos de acá? Ya se quedaron para siempre Buah, las he puesto Hay una que me he equivocado Y la he puesto encima de otra ¿Pasa algo? No... No sirve más No, amigo No, no van a salir Ahora van a salir más plantas Bien ahí Tremendo inversión, mi rey Te la re... Perfecto, perfecto Te la re... 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 Qán Where... Ya que estás vestida así Límpiame toda la casa Va a salir un bosque De acá rubio Mentira, gente No la hice limpiar la casa Si, no la plantes juntas que estamos perdiendo plata Boludo, no sean boludo Mira que no soy experto en lo que digo Pero hemos perdido 5, 10 dólares, perdón 10 dólares, 2 Cada pack son una banda Che, como están de plata ustedes Vamos a ser millonarios No tenemos que sacar una foto con toda la plata Parece un bosque Cuando crezca todo Que ordenado ruso para plantar Se la tenemos que mandar a Carlito después La gente que me chupe la pija Cuanta gente hay, 45 mil personas Y cuando uno está pegado Que uno tiene éxito Tiene éxito donde quiera que vaya Pasan esas cosas Cosas del éxito Le bajo un toque al chat de vos Decís, subí No ponen fmk, ponen f en el chat Oh, con razón no podía plantar La última no la planté porque no tengo más dinero negro, loco Vení, te doy ¿Yan? ¿Quién? El negro este ¿Yan? No, eso no es el nombre Eso es como un calco Este negro es el más fucking pita, amigo ¿Cómo no conocés? ¿No me ves mi stream, boludo? ¿Vos no sos mi amigo real? ¿No sos mi verdadero amigo? Perfecto, mi príncipe, muchas gracias Lusito, te falta un poco más de fertilizante y agua Voy, voy, voy Vengo con la rima Vengo con la rima que especula en tus andanzas No me dejas recolectar a mí A ver, Pacurri Fíjate que esta está Como mamá es una ramera La cama se mueve de mil maneras ¿Y vos sos tan gordo que te quedas en cada ramera? ¿Checaste si era tuya? Y una de ellas con la boca dentro de mi hija Muy buena, muy buena Chico que a mí no me deja recolectar esa Muy buena, muy buena Aplávelo, aplávelo al pibe que Aplávelo al pibe, boludo, que está pasando más momentos Aplávelo Amigo, cortá ese juego de mierda Vamos a tirar unos fríos ¿Por qué no me tirás la goma, amigo? Y te vas a la concha de tu madre, boludo Que es un poco mejor Yo lo disfruto más ¿Por cierto, chicos? ¿Era para la mochila llena? Un toque, si querés, tiramos unos fríos Lo que pasa es que recién estoy con el GTA VT Y la gente... Tocá ahí en F2 y fíjate cuando te dice el inventario Tengo 8 de 10 La gente me tiene que mirar las pelotas Tenemos a las chicas de la banda con ganas de trabajar ¿Querréis que le mandemos algo? Tenemos algo de marihuana ya para la que vendan No, tenemos la marihuana todavía Tenemos los tachos Cuando tengamos la marihuana le podemos empezar a dar Perfecto Claro, hay que procesar todavía, ¿no? Siempre hablando de droga Exactamente Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Opa, Papurri ya tiene una jungla ya Gii, le vio la jungla a Papurri dice Se regaló No, dijimos que no íbamos a joder por rabia Se regaló y dice que no es la jungla a Papurri Corta la bocha Venga alguno, fíjese si pueden agarrar esta Y ahí justo viene Pit Voy corriendo Ruso, recolecta Vengan a ver si pueden recolectar esta de acá Tu hermana, tu prima y tu abuela Ruso dijo que reconecta Oye, ¿como dices? Se agarran esta de acá A ver A ver Es una imagen que me se daría a mostrar a la mía Claro, a mí también me gustaría ¿Dónde reconecto? Hombre En la jungla de Papurri En la jungla de Papurri Búscala de Tarzan Acá, acá, acá Eh, me están sacando, lo son de gira Amigo, la gente te ama Lo que pasa es que a ruso le cuesta un poco Está más acostumbrado a recolectar merca La mía sí me deja recolectar ¿Saben qué? Uy, amigo, mirá esto es lo que planteé yo, pa Así son Ojalá que se te corte el internet, gato Así que no lo corto yo Escuchen, vayan dejando los... Las ramas todas ahí en la camioneta, amigo Así no... Uno por uno, 45 mil personas No tienen problema en los bolsillos Amigo, el FBK no jugó ¿Sabes qué? Lo tengo todo agendado en su número Nos vemos, giles Me quieren afuera, me voy afuera Ruso tiene la pura cagaya, güey Mirá, amigo, me lleva a pegar De verdad, ¿sabes cómo iba? Y me cogía tu mamá frente a tus ojos, ¿no? Corta la bochini Ahora sí Che, ¿cómo recolecto, amigo? Porque están todas al 100 y no las puedo recolectar Quizá porque son las mías estas No estoy seguro Tenés que agarrar la punta A ver ¿Qué onda, rusito? Sí, están en las mías, amigo Por eso no puedo Oh, ahí estoy recolectando una Pumba, 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 pumba Las plantas del ruso ¿Cómo recolecto, papá? El recolecto... Al ruso no se le da bien plantar, aparentemente Concha de suma Como les digo, el ruso es más de cocaína No, amigo Una me acaba de dar 10, nomás A mí me dio 48 ¿Y está yo? Si le echaba una medadita por ahí Crece más rápido Che, amigo Yo planté demasiadas plantas ¿Por qué no hay ninguna? ¿Ustedes pueden recolectar las que yo planto? A los fiestos crecen No me dejes recolectar ninguna De las mías Ah, está medio 41 Mirá cómo crecen mis bebés Mirá cómo crecen mis bebés Ah, es una derga, boludo No puedo agarrar ninguna ¿Qué paja, amigo? Paga, Carlos Romero También gracias por el sur A ver, voy a rezar un diosito Che, ¿y qué hacemos entonces? ¿Seguimos recolectando? No, agarramos toda la marihuana Y nos vamos A ver qué hacemos con ella Oye, papurri Dime Hermanito, parece que Hay que tener agua y fertilizante Aunque la planta esté al 100 Tenerlo encima, decís Sí, sí Sí, porque a mí se me deja recolectar Yo lo hago así Tardan igual las plantitas ¿Ah? Estas plantas Si le echáramos vodka Crecerían antes Crecerían más grande y fuerte Como los niños Cuando le da vodka Sabes cómo crecen, ¿no? No, como si fueran Batista Uh, ¿qué dice, amigo? What the fuck? Sí, pero la del ruso Parece bonsai No, ¿qué carajo? ¿Por qué? Son mucho más caros Y dedicados ¿Qué? ¿Dónde hay multa de velocidad? Qué grande, ruso Ah, pero estoy Estoy hasta la pija Hace un tiempo No duermo con vos Piensan como todo Se desgastó Te siento un poco mal Ahora Ya no te provoco nada Siento maravillera ¿Más qué es lo que pasó? Quijeras ¿Tienes plantas? Sí, me reí ¿Ya pasa tú aquí? ¿Tienes plantas pequeñas, ah? Uh Y yo, ¿por qué no me viste el pelo? Ah No Upa ¿Cómo me gusta la falopa? Hace un tiempo No duermo Che Yo termino Acá me quedan Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco plantitas Las termino ¿Y qué onda? Yo ya tengo Tengo que arrancar la cita Porque me va a dejar la guacha ¿Están ready? ¿Dicen ustedes? ¿O tienen que hacer un par de cosas? Si no, todo piola No, no Vamos a hacer eso, sí Vamos a Vamos a Terminar esto de las plantas Y vamos a hacerlo de mi randa Después de las plantas Va la concha de mi randa Hace un tiempo Para que le hago la danza de la falopa Uy, me caí La pita, culiao Ten cuidado, pita, corta Cuidado con la jipeta No me pisas la jipeta La cuido, mi rey Si, cuídala Si, igual está bien Tenemos alta hierba Ahora, balance Eh, nueve La danza de la falopa Así va a crecer mucho más rápido Haceme caso Fumo, fume, fume, fumeteo Peliculeo No lo coja personal Dentro de la ticumpito Peliculeo 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 Dale la planta Pa plantar Ooooooooh Ah, mete el ritmo Papá Mete el ritmo Mete el ritmo Tril Ooooooooh Entonces ahora hacemos los de mi randa y mi feed ¿Cómo lo vamos a hacer? Ooooooooh Cumbia 4, viste que lo que, que lo que Estaba de recargos Hace un tiempo No duermo con vos Un chá de tu madre Ahí está Lanza el porro ¿Vos te pensás que yo soy un pelotudo? Que hablo al pedo Ni a palo, mi rey ¿Cómo voy a hablar pedo? ¿No ves cómo creció? Che, está la cuestión Hoy se coge Hoy se coge Hoy se fuma Y hoy se coge Si Dios lo permite Si Dios la permite Che, pero ¿qué onda estas plantas de risa? ¿Qué pasó, Rusito? ¿Ya probaste la marihuana? ¡Ya está creciendo la marihuana! ¡Ya está creciendo la marihuana! Estaba haciendo algún tipo de danza El baile de la danza del porro, amigo La gente ha crecido rapidísimo con eso ¡Ya está creciendo la marihuana! ¡Oh, ahhh! ¡Mandale cuete, papá! Vení, Mati, vení Que tiene que crecer rápido estas plantas ¡Ya lo que es! ¡Estas plantas no van a crecer solas! ¡Ya lo que es! ¡Oh, ahhh! ¡Oh, ahhh! ¡Dale, muchachos! Que la planta no crece sola, ¡ah! Hay que meterle cumbia Un poco de cumbia Tío, ¿tienes radio? Pon 4K que eso hace que las plantas crezcan No, no lo tengo, mi... ¡Ahhh! ¡Para, pará! Yo me pongo un tema para que crezcan las plantas, mi rey Si, pon 4K Fíjate si te llegó ahí a tu bolsillo Huita A ver Tengo todo, joya ¡Dale, papurri! ¡El baile de la marihuana! ¿Cuál es ese? ¿Qué número? ¡Oh, ahhh! ¡Oh, ahhh! ¡Oh, ahhh! ¡Alto tema, amigo! ¡Oh, ahhh! No vamos a casa Cultivando un cosechar de esperanza Dale, te crees que mi rey está en la casa ¡Vale, chilenito! ¡Es el 2, es el 2! ¡Ey! ¡Chilenito cortado en boca! ¡Ella veneno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué malo! ¡Qué lindo! ¡Fumar porro, papá! ¡Fumar porro, papá! ¡Es nuestra siembra que espera trabajo que ya no esperaba! ¡Que el alma se libera de lo que desespera! ¡Upa! 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 ¡Lo que creció esa, eh! ¡Le está gustando la danza, eh! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Parece que era verdad lo de la danza! ¡Era verdad, papá! ¡Mira cómo crece! ¡Mira cómo crece! ¡Mira cómo crece! ¡Mira cómo crece, nomás! ¡Mira qué elevador! Mira cómo crece la planta, ruso! ¡S Se me está parando la happy normal, con la mancha. Se me está levantando toda la planta también. Sí, después tenemos la torta, todas crecen. Es privación del ser consecuente por la creación del ser supremo. Ganjas para el cuerpo, ambos lo sabemos. Cuando vamos a casa, cultivando gui que no dan gui que no. Vamos, Colorado, baila. Me pasaron algo. Ahora vamos a cosechar. Así lo lleva para casa. Sí, vamos a ver si acaba esto. No, me hizo la magia. Yo estoy preso, está por cultivar marihuana. Levantemos lo que tenemos y vamos para el barrio. Era ese el tema. Esa es. Yo tengo doscientos, doscientos, dos, detallos. Perfecto, yo dejé todo lo mío en la chata. Repagir. Dale, Rosito, ya puede reconectar. Ahora sí, ahora sí. Diga, alguna sí. Liz Domínguez. Hace un par de llamadas de broma, dice Liz Domínguez. Pita hacer una llamada de broma, ¿ah? Vamos a llamar a alguien. Contactos, a ver, aquí llamamos a alguien que no tenga. No, la concha de tu madre, ¿qué mierda sos pronto? Alguien que no tenga genlado, boludo, a ver. A este, no sé quién es este, a ver. Vamos a llamarlo a este. Vamos a hacer una llamada de broma, este. Pará, ¿cómo hago para llamar? Igual recolectamos bastante y estamos bien, yo creo. Amigo, hacíamos una banda, ya está. No estamos más para... Ahora simplemente llevamos los tallos, lo guardamos en la guarida y después vemos cuánto sacamos. Hagamos la segunda pit y vamos a hacer alguna. Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda, Porto? Vamos, pa, vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿son rusos? ¿Cómo estás? Pit largo, sí. No, porque no te tengo agendado, estoy llamando a lo que no te había agendado para hacerle una broma. Una llamada de broma, vos sabés. Ah, pues... Platita, platita para plantar. Pues a Kamalaya que estás, termina la broma. Eh, bueno. Eh, toc, toc. ¿Y de quién es? La concha de tu madre, ruso. Mando vamos a casa, cultivando a mí como de esperanza. Esta es la alianza, ratas, faras. Bueno, me llevo doce plantitas para casa. ¿A dónde dejas la hierba, amigo? Eh, la estoy dejando acá, en cualquiera de las dos chatas. Puedes poner el maletero de acá, de la de porceso. El teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura. A ver, ¿te quiere? Hola. ¿De? ¿El abogado? ¿O cómo? ¿Está el abogado ahí? ¿Qué abogado? ¡El que tengo acá colgado! ¡Oh! Salió, salió bien, salió bien, loco. Una salió bien. Levanté y vamos. Vamos. ¿Ruso? Sí, sí, soy aquí. ¿Cómo viene tu planta, amigo? A mí me faltan dos nomás, eh. Está la planta y me faltan que crezcan esas dos. Puma, puma. Estoy a TR. Dale. Pues vamos ahí, dejamos las cositas en la casa. Vemos cuánto tenemos tallo y descomunicamos. ¿Qué más le falta una banda? Sí, sí, un par, pueden dejarla acá. De última uno después viene a buscar. Hola, idiotas. ¿Qué onda? El mafucking coxon. Al fin llegué yo en vez de que lleguen. Al fin llegó el mafucking coxon. La primera vez que me vine a visitar, loco. Estoy orgulloso de ti. Pensaron que no me querían venir a visitarlos, boludo. Era mentira. Eso es lo que pensábamos, boludo. Pero bueno, el chabón se cuida, boludo. Por el toque de queda está perfecto. Algo que nosotros no hacemos. Hay un control literalmente en la puerta de tu casa. Sí, está ahí. Me para todos los días, amigo. Pero yo... Sí, pero me dijo que nunca lo había visto. ¿Cuál? El control literalmente en la esquina de tu casa. Igual no estaba, no estaba. Hace poco no estaba. Pero de alcoholemia? No, no sé si es de alcoholemia. Sí, sí, pero no. No me puede las ocho. Te la paso a ti de una y la vas tú. O sea, te quitaron el auto, me imagino. No me jodas. Fumando vamos a casa. Llevando hueco secha. Hay una planta que ha empezado tú a recolectarla antes de tiempo, ¿no? Mira, para vos. Estamos recolectando plantas de vegetales. No, mirá. Vamos a empezar tú a recolectarla. Me faltan dos a mi compañero. ¿Y esta? ¿Esta? ¿Dónde está? Arrancamos. Sí, terminamos esa y nos vamos porque también estar acá 40 horas es una paz. Sí, además me espera la guacha, boludo. Le tengo que mandar un megozado de guiño-guiño. Sí, ahí. Ahí hacemos lo de tu guacha. Juntá a este y vamos. Ojo con lo que es. Ojo con lo que es. Ojo con mi guacharo no sé nada. Tranquila. Tranquila. Nada más la vamos a agarrar del cogote, la vamos a juntar con la pistola. Mira lo colorado. Miranda, ¿cuánto? ¿Cuánto te queda? Hola, ¿quién habla? Soy yo, Miranda. Eh, Miranda. ¿Cuánto te queda? Estás tardando mucho. Eh, te cambié un poco la voz, Miranda. ¿Qué onda? ¿Estás afónica? Estoy muy afónica y resfriada. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué tomate frío? El ruso tiene como cuatro metros. ¡Voy a la playa! ¿A dónde voy? A un hombre. Y es invierno, no podemos ir a la playa ahora. Eh, pero no sé, vamos a hacer algo. Dale, pit, ya está. Lo levanto y vamos. ¿Qué onda, ruso? Que hay una planta en los troncos. Oye, quiero estar cogiendo toda la noche. O vienes ya o me cojo al primero que pase. Eh, está bien, voy, voy, voy corriendo. ¿Pero por qué me llamas de número oculto? Porque te estoy llamando en una cabina. Ah, está ahí ya, tú, pit. Se me ha apagado el móvil, lo siento. Está bien, está bien, dale, listo. Están llamando muchos hombres para coger, así que vas a tener que darte prisa. Pero pará, ¿yo soy el primero o no? ¿O no que sí? Está adentro, tijo, por eso se está cogiendo la planta. Eres el primero a no ser de que me folle a este hombre que está en el badulaque a punto de que me dé. Mirá vos, ahora vos y lo recago a tiro. Hija de puta, y a vos también. Yo sé que le voy a cargar a tiros en la poronga. Bueno, termino y voy, termino y voy, zorra. Ya, ya estamos, hermanito. ¡Hola! Vamos a la mierda. Déjala ahí, no más pit, vamos. Estaba hablando por teléfono, muchachos, con la vieja del ruso. ¿Tú también? Estaba ocupada la línea con razón. ¿Y ruso dónde está? ¿Cuántos recolectó ruso, 10 gramos? ¿Cuántos tienen ustedes? Yo tenía 202, ya guardé. Y yo tengo... 460. Y pa, eso laburo. Y chicos, carguen lo que falten. Que carguen las cosas acá, el maletero de los autos, así juntamos toda la hierba. Después vemos el negocio. Y ruso, te vas a la pato vos. Y ruso, ¿cuántos recolectó? Tengo como... Estaba recolectando aún. Es que tarda mucho esa mierda. ¿Quién lleva una moto? Está laburando extra, ruso. ¿Esa moto de alguien, eh? ¿O qué onda? Es mía, es mía, es mía. ¿Del Colorado? ¿Me la prestás? Dale, dale. ¿Cómo andás? ¿Lo grabaste hoy? Yo sí, amigo. Cuidámela, eh, que no tiene patente. No, vos no te quiero monitorear porque estás en streaming. Después no cantarás. Cuando, nada, cuando te dignes a hablar con tus amigos, no... No, amigo, pasa que yo amigo no tengo. Yo, lo único que me interesa a mí es la plata, el dinero y la fama. Nada más. ¿Qué onda? Perfecto, pasó un tispeo que el podoxer, sabe cómo te va la entrevista. ¡Uah! No, si me está bien, pasa que también, acá te está repeado, ¿qué anda? ¿Cómo te pasó todo esto? Jajaja, después ni a hacer una entrevista. Jajaja, escuchame. Che, compa, arranco para lo de la guacha, eh. Dale, vamos, ruso. Caigan. Dale, dale, dale. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a dejar las cosas al barrio. ¡Uah! Ah, ok, dale, dale. Vamos al barrio. Pasame, Ubi, que no sé dónde es. Oye, ¿y, Pete, qué vamos a hacer? No, salada. Vamos a hacer eso ahora. Sí, bastante. ¡Opa! Sí, pero, panga. ¡Uah, cuidado! ¡Upa, upa, upa! ¡No, no, no, no! Estaba escuchando eso. ¡Ah, maldeme culiao! Oye, estaba escuchando ese tema recién. Oye, ¿cuál es? Sí. Vamos a despacio, vamos a despacio. No vamos a un quilombo. Cuidado, cuidado, va a ir lisando con alguna cosa. Si vamos a hacer lo de la cita, ¿cómo lo vamos a hacer? Che, ¿les puedo dar los cosos, lo que recolecta a ustedes y ustedes lo llevan? ¿Y yo me voy a lo de la guacha? Sí, amigo, obvio. ¿Qué veo? Bajate. Pará, pará. Freno, 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 freno. Freno. Vos sabés que estoy revivido. Cojo acá que está revivido porque si no... Vení, dame la mía, dame la mía. No coges, amigo. Siempre sos delincuente igual, ¿no? Sí, amigo. Yo soy un negro hijo de mil putas. Como mis ancestros. Estamos muy bien, ¿eh? Yo soy un padre en un par. Ahora. Sí. Estamos muy bien. Mucha hierba. Bien, bien, Lid. Casi 500. Bien ahí, padre. ¿Vos te pensás que yo no coleto? Yo soy el mejor coletador. Yo creo que fue la danza. Fue la danza. Escuchá. La danza, la danza. Arranco pa'l carajo, puñeta. Después le tiro... Arranca. ¿Están ready pa' esa hora? Y mandame ubicación. Sí, sí, sí. Yo tengo que coger, gato. Me va a quedar mal. Dale, dale. No, pará. Te va a coger, rompe su horto. Te van a romper el horto. Vamos a la guardia nosotros. Te van a romper el horto. Alá. Yo te oiga. Sí, ¿qué me notas si te voy a poner mi... Con su culín, chulín, con fly. Abro la boca y mi lengua se cae. ¿Dónde dejaste a Vicente, rusito? Che, ¿qué onda esta moto, amigo? Anda más lento que la silla de ruedas de tu vieja, ruso. Es que no tiene asiento la moto. Ah, con razón, está tan cómoda. ¿Pero vas... ¿Qué vas saltando? No, ¿por qué vas saltando en el asiento? Y me dijeron que vas más rápido así. Sí, así no te caes, amigo. Che, ¿pero por qué vas tan lento? No está rota la moto, ¿no? Está tocada como ella. No, el horto está roto. No, me la conté, boludo. Eso fue mucho. Pará, pará, pará. Frenemos, frenemos. Arreglo la moto, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh, adiós, idiotas! Dale, vos. Me gusta el primero. Me gusta el primero. No, no, igual. No, no, acá la telequinesi me dijo un truquito y lo hice y puma puma, ¿entendés? ¡Pudo! Realmente lo tenía bloqueado ahí. Lo tenía con limitador de velocidad. Hola. ¿En qué se parecen un avión, una peluquera y un huevo? ¿Eh? ¿Que el avión no está lista? Dejamos la marihuana ahí en el barrio y nos pasa ubicación. Vamos a la chata de seis. ¿Por qué me están hablando por radio? Oh, vale. Uno solo que vaya con fierro, el resto vamos con, no sé, navaja, puño y... ¿Una peluquera y un huevo? Cuando nos pega con el puño, nos tiramos el piso, ¿entendés? Es que el huevo te lo metes en el orto. ¡Oh! Pero bueno, te lo pegas. Encima, ¿entiendes? Es peligrosa. Pero yo voy a agarrar a la policía con una pistola, amigo. No te preocupes. Ah, está bien, está bien. ¡Eh, muchachos! Me maten nomás que yo con un arma me muevo el muy loco. Los puños. ¿Eh, muchachines? Decí, no, Pete. ¿Qué pasó? Salgo de la radio en Tokio, ¿no? Porque si no, no voy a... Te vas a volver loco, tranquilo. Le paso a Ubi, le paso a Ubi, van a hacer con la guacha. ¡Ahí! Dale, de una. Que sea un lugar a solas, ¿eh? ¡Oye, obvio! Anda a coger tranquilo, anda a coger tranquilo. Disfruta esos cinco minutos. Que no se va a cualquier sitio, ahí. Oye, con los calzoncillos llenos de bubalú. ¡Mi bubalú! ¿Por qué se rió tanto el chat por el chistito de... Por el... La jugada que le hizo a la guacha. ¡No vean a esa, bro! ¡No vean! ¡No vean! ¡No vean! Vale, la voy a llamar, mirá. ¡No! ¡Se me quedó la motora! ¿Cómo está, mi bebé? Dale, mi niño, ¿cómo estás? La sonrisa de mis días. El amanecer de mis acantilados. La cáscara de mi banana. ¿Dónde? ¿Qué dices? A comisaría, corre, vente. Mirá, iría allá mismo, pero se me acaba de quedar la moto robada, ¿viste? Y me robé otro vehículo hace un rato y también se me quedó, entonces estoy haciéndola muy larga. Así que estoy optando por no robar o por robar cosas de mejor calidad o que me recomendaría, mi reina. ¿Y por qué no me robas el corazón? Y porque ese ya lo tengo desde el primer día que te vi. ¡Joda, joda! No, eso no es joda, eso es verdad, verdad. Ah, vale. Es de verdad. Es que estoy con unas amigas y estamos muy aburridas. ¿Y qué onda el culito de tus amigas? ¿Está bueno? Pues que, buenísimo. Lo digo para un trabajo práctico, yo solo tengo ojo para tu ojete, bebé, vos sabés que sí. Eso espero. Jamás miraría el de otra chica. Es que queríamos que nos ayudases a... A no ser que vos no estés mirando. Pero bueno, como no están... En fin. Soy sincero, mi reina. ¡Oye, pará, la policía! Ah, pensé que era vos. Estoy corriendo al hospital para que el doctor me ampute este amor que siento por ti. Y entonces, cuando te lo ampute, ¿qué pasa? Ya no vamos a volver a hablar. Me voy a poner triste pizza. No, no, pero es inamputable, ¿entendés? Es como una operación de riesgo, pero yo me quiero arriesgar para sacarte de mi mente. Porque vos me haces sufrir, ¿entendés? No me das pelota. Te haces la difícil. Pero si te acabo de decir que te he hecho de menos. Un sexo de una. Vos me la hacés larga, me la hacés larga, me la hacés larga. No sé qué pelas vos. Pero me gusta, me gusta. Pero eso es lo más bonito, ¿no? Voy para el hospital ahora, ahora te veo, cariño. Perfecto, mirá que estoy muy fachero. Puma, puma, puma. La tengo bajo mi pie. Fue un chamuchero. Re chamuchero, mi pita. ¿Cómo está, abuelo? Muy bien, la verdad. ¿Qué tal está usted? Yo estoy extremadamente bien, diría. Uy, mirá a Boston, como lo chocaron al compañero. Qué lindo color de vehículo, ¿no? ¿Has visto qué bonito? No, no, estoy bien, estoy bien. Ay, qué hostia. Qué lindo color de vehículo tiene el sujeto. La ha matado. Sí, 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 sí. Tan precioso, hombre. Sí, es que le cata el rosa. Muy fachero. ¿Qué onda, abuelas y jeero? ¿Todo bien? No, no es fachero, es Mercedes. ¿No has visto si se parece abuelas y jeer? Woody, decime Woody. El pirata de la falda. Es por ideal. Es Mercedes. No sé si te gusta el rosa, Mercedes. No estamos entendiendo a poquito. ¡Pero hemos dos hijos de puta! Hola, ¿tú eres delincuente? Voy, voy, pero cógeme. Estoy robando, ando matando. ¿Eres el mayor grupo de hijos de puta de la historia? Eres un hijo de puta. Yo ya estaba en un grupo de hijos de puta. Pero si ustedes son más hijos de puta, me interesa. ¿Cómo es la secuencia? Nosotros somos los... Nos llamamos los Tutifrutas. Somos el grupo de asesinos hijos de puta más grande de la historia. Acabamos de pegar una paliza a unos policías. Imagínate. Acabamos de pegar una paliza a unos policías. Son de los míos, ¿no? Sí, sí. Eso es algo de todo el día. Nada, yo no soy tan picante como ustedes. Mi banda se llama los hijos de mil puta del norte. Y nosotros lo único que hacemos es incendiar hospitales, matar niños, secuestrar ancianos, matar animales inocentes y comerlos, canibalismo, boludeses. ¿Viste? Algo de todos los días. Son muy malos, ¿eh? Ellos son muy malos, de verdad, ¿eh? Son muy malos. Pará que no suena el teléfono, mi rey. Ellos son muy malos. Somos de verdad. Venga, que vaya bien. Estamos hablando. ¡Ah! ¡Pare! Hola, ¿qué mierda? ¿Conocés a Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Quién no es Rodrigo? Si me la chupas, te lo digo. Uy, te la chupo. Eh, pará, no me lo dijiste. Era obvio que me iba a tirar esa, ¿no? Pero bueno, uno tiene que segundear a la gente para que le hagan los chistes. Así como me segundean a mí. Pero bueno, ¿eh? Puse de moda la llamada de broma, ¿eh? Olvidate que ahora vamos a llamar de broma todo. Pará, pero ¿cómo llamo de número privado? ¿Este quién es? Iris. Esta es Iris. Uy, no sé quién es, pero la voy a llamar. Hola, ¿está Alberto ahí? Sí. Ah, hola, Alberto. Hola. Hola, Alberto. Eh, no te has confundido, Pete. ¿Pete? Ah, ¿quién es entonces si no es Alberto? Una persona que su nombre no empieza ni por la... Así que supongo que has buscado mi nombre. Así que, hola. No, pasa que estoy llamando a todos los números que no tengo agendado. Y pensé que eras Alberto. ¿Sabes quién es Alberto? Ah, a ver, dime una rima que no sepa. ¡Rayos! Venga, dímelo. Pará, pará. ¿Sabes quién es Alberto? Venga, di la rima. ¿Quién es Alberto, Pete? ¡Chúpame la pija y te cuento! ¡Ja, ja, ja! Fue un pelotudo, ¿verdad? Se murió recontento, che. No me atiende, mirá Mirá vos, loco ¿Cómo no coger parte 1? El veganismo extremo Retarado Pero bueno, es más inteligente que yo A ver Vamos a llamar a otra persona Para esta lo voy a agendar por la duda Uy, amigo, pasa que no sé ni usar este teléfono 11, ¿y este quién es? Lo sentimos El teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura A ver, a ver, a ver ¿Y este quién es? Paco Cora, ¿qué mierda es esto? Lo sentimos El teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura No hay nadie, che A ver, a ver, a ver Lo sentimos El teléfono al que llama está pagado o fuera de cobertura ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por ahí Carlos Costa ¿Carlos Costa? ¿Quién es Carlos Costa? Ni idea Pero chupamela la costa Pendejo La concha puta de tu madre Vale, lo bebo Oye, ¿conoces a Pepe? Ah, Pepe ¿Sos vos? El que te agachas y te la mete Me duermo esperando No has hecho nada ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía acá? ¿Qué es mi chico, Johnson? ¿Cómo que es tu chico? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cuál es que hay prejuicio? No me cuentan nada Mirad No, hombre, claro que no Un placer encantada, señora Encantada, viejí ¿Cómo le dice que le va? Upa, tiene una catana Ah, no, un bate No, no, ojalá tiene una catana Yo sí Estaría bueno jugar un día de esto, señorita Ah, vale, nada Sí, 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 pues está bien Todo bien ¿Usted? ¿Cómo dice que le va? ¿Usted qué posición juega? Yo juego en cuatro Bien abierto Yo también juego a cuatro ¿Ah, sí? Sí ¿Tiene futuro usted entonces de mi equipo? ¿En una de esas la ficho? Sí, 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 hombre, claro que sí Le voy a enseñar un poco de vocabulario Usted cada vez que diga una palabra Tiene que terminar con una Para que todos sepan que usted manda en la ciudad ¿Entiende? Entiendo, entiendo ¿Entendiendo, señorita? Uah, de puta madre Uah, de puta madre Uah De puta madre, tío Uah Bien, bien, bien Me gusta esa actitud Voy a agarrar y esparcir mi vocabulario por toda la ciudad Para que todos hablen como se debe Y nadie hable como no se debe ¿Entienden, señorita? Ese es mi objetivo Perfecto, perfecto ¿Cómo es su nombre? Pues yo me llamo Lee Pero me puedes llamar Ñora Ñora Exactamente Perfecto, Ñora Un placer Un placer Ey, Miranda, ¿dónde estás? Súbete, súbete, corre Eh, pero pará ¿Qué dice ahora? Nada, que te suba Nada, hombre Está bien El del asesinato El aviso del asesinato es ese, ¿no? O fuera Yo maté a alguien, pero no avisé Así que yo no fui ¿Cómo? Pero, ¿cómo? ¿Qué? No, que quiero decir que yo jugué Y que yo dejé que mate un alien Con mi amigo José Oye, oye Entonces tú eres el novio de Miranda El mismísimo Me presento Almado fucking Pete A su servicio, vieja ¿Ah? Hay que droga por Price Qué raro Qué raro qué ¿Cómo me va a decir raro? Soy un tipo extremadamente facha No, porque antes me dijera Que no le gustaban los hombres ¿Qué? Que no le gustaban los hombres Sí, pero conoció la triple pierna Del motherfucking Pete Y su vida cambió por completo ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, Suele! ¡Excelente servicio! ¡Ah! No me la conté Que estoy re paralítico Lo siento mi triple pierna Lo siento mi tercer pierna ¡Ah! ¿Estás seguro que caes de pie como los gatos? Yo caigo de pies Tengo tres De la recargosa ¿Cómo dice que le va a Miranda? Tanto tiempo sin verla La verdad es que está siendo un día un poco duro ¿Ah, sí? Cuéntela al tío Pete Sí, pero ahora Ha mejorado sustancialmente Perfecto, perfecto Y eso que yo hoy no delinquí No, no Pues aquí no hay nadie No hay nadie ¡Oh, alta cita! ¿Me van a sacar a cazar malhechores? Sí, sí, estamos desde pruebas de policías No hay nadie, ¿no, Johnson? Es día de puertas abiertas Sí, bien, dirá Día de puertas abiertas Exactamente Yo ya he hecho un montón de cosas He hecho dos simulacros de tirarse por un puente ¡Uh! Entonces, ¿cuándo hacemos un simulacro de sexo, Miranda? ¿Pero qué dices? ¿Qué? Solo un simulacro O sea, no es real Es algo que es como para practicar para el día que pase de verdad, ¿entendés? Es como que no perdemos nada Es una práctica Niño, niño ¿Vos qué decís? Entonces te lo puedes imaginar también No, pero el simulacro es como para poner en práctica un día tan importante como ese, ¿entendés? Podemos, si querés, te organizo la agenda, podemos hacer simulacro de luna a viernes ¿Qué te parece? ¿En la día de la noche? No, no, de luna a viernes No, no con violencia Ah, de lunes a viernes Sí, simulacro de sexo ¿Qué te parece? Joder, Johnson, no te asustes, por favor No, no, no No es lo que parece Bueno, sí es lo que parece ¿Cómo estás, Johnson? ¿Todo bien? Para ti también hay, ¿eh? Te chifla y llevo No, gracias Hola No, soy vegetariana Eh, perfecto, yo tengo tremendo pepino ¿Cómo? No, no, que yo no soy ningún cretino, señorita Ah, vale, vale Se me entiende un poco mal cuando hablo Sí Ay, caballero, usted mucho farda y luego veremos A ver, igual hay un cacahuete ahí Eh, ahhh Le va a tener que dar el aire aquí al amigo, ¿eh? Que mucho farda es porque poco tiene El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho Y yo tengo una que se mete entre tus tetas Pumba ¿Cómo, Pi? ¡Oa, oa! ¡Oa, oa! La eduqué a la ñora, ¿eh? Le enseñé a decir oa después de una frase ¿Vos parece? Eh, Miranda Sí ¿Querés hacerme feliz, Miranda? Tengo unas cosas así, ¿no? Dime, claro Mirá, después de que termines cada frase Tenés que terminarla con estilo Porque vos te veo muy formal, muy policía, ¿viste? Como que no tenés una personalidad Yo te quiero compartir en mi gran personalidad Es que me estás diciendo cornudo Nada, no te rayes Pero vamos, yo es que yo estoy flipando La gente saltando del patrullo, diablo Espérate Señora, señora, calcule, calcule Dale, señora Retirate de paloma Nada, que se ha caído, que se ha caído, señora Sí me ha caído ¡Bumba! Si hubiese manejado yo, salían volando La verdad es que sí He intentado esquivarlos Pit ¿Qué? Escúchame una cosa Te escucho esa misma cosa Que sea la última vez que te pongas a ligar en mi puta cara ¿Entendido? ¿Cuándo ligue en tu cara? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Pero tenían un plan! ¡Tenían un plan malévolo! ¡Me voy a morir! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Che! ¡Hasta hay un cadáver acá! ¡Opa! ¡Ah! ¡Murió! No me lo puedo creer ¡Toma puta! ¡Eso es lo que te mereces Por meterte con el motherfucking pit, perra! ¡Nadie se mete conmigo, perra! ¡Soy más duro que una roca! ¡Y más negro que el mal! ¡Me cago en la puta! ¡Eso te pasa por meterte donde no debes, estúpida! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Busca a la señora que se nos ha matado! ¡También! ¡Busca a la señora! ¡Ah! ¡Pero salió redondito mi plan! ¡Estaba todo completamente calculado! Mi plan era que vos vengas Con dos personas que iban a venir Una era tu compañera Y la otra iba a ser una vieja Y que cuando intentes tirarme Mueran Y yo me quedo sola con vos O sea, mi plan salió a la perfección Yo tengo todo calculado de pía pa Oye, ¿no tendrás ahí una respiración asistida o algo Para hacerla? La señora, la señora está en el lago Hay que ir a buscarla Ah, pero que se quede ahí ¿Quién quiera una maldita señora? Voy a buscarla ¡Pah! Me sale todo bien, ¡pah! ¿Me quise hacer una trampa? Igual está bien que me haya querido hacer una trampa Porque ahora se viene la mejor trampa, ¿entendés? Esta la voy a agarrar Y la van a secuestrar Y le vamos a romper el oro ¡No jodas! ¡Opa, opa, opa! ¿Ves? Eso porque querés hacerle la 8443 al mago fucking pi Nadie se mete con un hombre cuya pierna Está en el lugar incorrecto, mi reina Aquí está, aquí, está aquí Ah, pero se había reescondido la mago fucking vieja Pero si está muerta, ¿cómo? Bueno, muerta no, está inconsciente Inconscientemente muerta ¿Te ha gustado el Miranda Truco? Sí, o sea, la verdad salió redondito Salió como yo esperaba, así que Agarra a mi compañera Se te da muy bien a vos en los trucos En los escapes En las persecuciones Siempre en 30 segundos, pumba ¿Qué decías? ¿Crees que no te he escuchado bien? No, que quiero decir que Yo soy inmundo, cumpa Eso quise decir ¿Y esta qué hace que flota? Uy, yo todo borroso Pero en última te doy un abrazo Uy, uy, espera, espera Espera, espera Ahora, ahora Ahora Escuchá, Miranda No me dejaste terminar Te deciste lo que te iba a decir Te hecha de menos, Pete Y yo hago más o menos, ¿viste? Hasta que me tiraste al agua Al acantilado Pero no importa, yo Me acuerdo pero no me olvido O creo que no era así dicho Pero algo así era Pero seguro que ninguna mujer Te ha hecho lo que te he hecho yo No, no, no Ninguna me tiró al agua Porque yo la tiraba antes De que puedan decir hola Pues imagínate Coge, coge a la señora No, no, no La voy a levantar amablemente No me voy a coger una inconsciente Porque yo no soy de ese tipo de persona Ah, ok, perfecto ¿Quieres ver una cosa? Espérate, espérate Y déjalas aquí un momento Mira, ven ¿Sabes bucear? ¿Sabes bucear? Obviamente que sé bucear, mi loca Pues mira todos los patrullados Que hay debajo del lado Sí, sí, la vi Y me caí arriba de una O sea que venía haciendo ese truco Hace un rato Maldita arpía Así te quería agarrar ¿Sabes las veces que nos ha salido bien? Ninguna Ninguna Sí, sí, me imagino Miranda, yo te conozco Como la palma de mi mano Si nos vamos conociendo No todos son talentosos Como el mago fucking Pete Corre, corre, vente Corre, corre, corre Mira vos, tengo que levantar tu basura No le digas eso a la señora Pobrecilla Che, no me... ¿Qué onda? Está pesada la vieja Toma, agarra Johnson Que pesa menos ¿Qué onda Johnson? Ven mis hands Como le agarras el culo Te corto los dedos La agarra bien fuerte de las nalgas ¡Opa la popa! ¡Eh, loco! Ayúdenos, loco Tenemos gente acá Que no está capacitada ¡Hey! ¡Miradio tu entrenamiento! ¿Qué estás apagando? ¡Pumba! A ver, incautado el vehículo Ah, pero estamos todos Recontra de la agresividad Me gusta tu actitud Miranda Estoy incautando el vehículo Para ir al hospital Che, pero ¿por qué duerme así la vieja? Y la tengo que dejar ahí Ahora la pillo Bien, bien Puente, puente Vigila que no venga nadie, por favor No, no Yo te vigilo De que no venga la poli Vos tranquila De puta madre Vale, espérate Qué linda cita, loco Re romántica Más de lo que yo me imaginé Ah, que te está gustando Obviamente, mi reino ¿Ves? Es que conmigo te vas a divertir No vamos Vamos, vamos los pibes Vamos, vamos los pibes Mierda, hay un puto robo Bueno, da igual Y si caes a un robo con esta camioneta Está medio jugada, mi reina Ya, la verdad es que estoy jodida Escuchá, Miranda Tengo un plano para ahora Ah, si querés ¿Qué tenés que hacer ahora vos? Dime, dime Nada, si quieres me salgo de servicio Opa Me gusta, me gusta esa actitud Bueno, saliste del servicio Que tengo un lugar piola para llevarte ¿En serio? Estuve pensando Sí, sí, sí Era un muy buen lugar Te va a gustar Pero me has dicho que nada sexual No, no, no Suena la luz de la luna Los ojos de Dios Uy, qué aburrido Una cena, Pid Me esperaba más de ti Sí, pero bueno Vos sabés Al menos lo intento ¿Qué te pensás? ¿Que alguna vez saqué a una guacha Hace otra cosa que no se acoge? ¿Estás loca vos? Pues no O sea, sí En plan que no Que sí que lo esperaba O sea, que no lo esperaba Bueno, eso Vamos señora Buena señora Buena señora Usted sí sabe Con placer un buen doctor Me gusta esa actitud Upa, upa Vamos señora Póngale salido Joda Arregla, arregla Voy a Ponerme una tirita Buena doctor Después me lo agradece Esto es por todas las piñas Que le doy Cuando vengo a entenderme Pumma Pumma Ay Ha vuelto a salir mal Ay Ay Ah, pobre rubia Esta Está escuchando Todas las pelotuses Que hago Lo mientras estaba muerta Y es buen servicio O sea, la copamos Ay Sí, sí Señor, ha sido un placer Patrullar con usted Sí, sí, sí La concha de tu madre Lo vais Che, bancadme que me culo un toque Me cago en Dios Vale, vale Pumma 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 Ay, Dios mío La travesía ha comenzado de nuevo Che La leyenda del pequeño hombre Que no sabía cómo Curarse La concha de tu madre, amigo No puedo estar todos los días igual ¿Cómo va a estar muñeco usted? Si se me muestra No sé dónde me curo Ya vengo, eh Ya que estamos pa' el chiste Lo hacemos de nuevo No, 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 no Estoy... Creo que por acá tampoco era Que sí Ven, anda, ven Anda, ven Ven, ven conmigo Anda Ayúdeme, vieja puta Digo, señorita honorable ¿Cómo qué puta? Señorita honorable ¿A dónde es mi loca? Para aquí Está por aquí Ah, viste Estamos la mismísima Te hice el quiebro Te hice el quiebro Mírate Te cortas las camillas Y ya está Y te viene una enfermera muy guapa Y te te hace un apán Uy Perfecto Yo lo descubro mañana Yo ya Me tengo que ir Y me voy a quedar Y te voy a mostrar Todas las técnicas Pero señora Señora Hoy se coge Joder Nada, ya no puedo Hoy te vi Te vi De la mano con él Me quise morir Lito Soy María Lito Gordo pelado Estoy en práctica De estas tragas Opa Pintón o más Opa Arrancá Abula Y shiver Vamos Miranda No te junte con esta chuta Te vas a ser policía Uf Este auto es mi color Y como dice la regla de la ciudad Todo lo que es mi color es mío Cortala vos Chini Pero Tranquila Yo nerviosa Uy La concha de la lora Para vos no sos policía ¿Por qué no le metí un con el soplete ahí? Puma puma Pues porque es de estos señores ¿Dónde está Johnson? Ah mírale Estoy aquí Estoy aquí Pero me voy a comisaría ya Eso es Sí ¿Y la señora se queda? Le pinta ¿Quién es? Se queda pues ala Ay Dios mío Vaya día Ay sí Ay sí ¿Qué le pasa? Que no funciona el coche Johnson No me jodas Sí, sí, sí Tira, tira, tira Para comisaría llegamos Tira, tira, tira Dale Tira, tira, tira Bueno Pete Cuéntame ¿Qué has hecho hoy? No te importa ¿Cómo? Bájate ahora mismo del coche Hola Hoy Mírame Mírame, mírame Pero mírame bien Pero mírame bien Tú sabes, ¿no? Sí, sí, sí Eh, para Bajar tícer Bajar tícer Eh, para Bajar tícer No sé cómo mierda se dice Escuchá, hoy lo único que hice fue Incendiar un niño Robar dos coches Dos vehículos Y asesinar un diputado ¿Y cuando te despertaste ¿Qué pasó? Vi al amor de mi vida En forma de ángel Llevándome de cabecita A un río Pero no funcionó Porque estoy aquí Bueno, técnicamente Sí funcionó Porque yo Yo acabé bien Y tú acabaste mal Al revés No será O acabaste mal Y tu gente Acabó mal Y tú acabó mal Menos yo Que quedé Pibito y collado Sí, eso es verdad Johnson Buen servicio, amigas Hola, ¿puede alguien atenterme? Por favor O sea, de verdad Es que aquí no viene nadie ¿O qué? Hostia Yo te lo dejo a ti Joder, vale, vale Voy para allá Adiós Hasta mañana Vamos, Johnson Esta para usted Bumba Vente, vente Buen servicio Pero apurate, Miranda Dale Apurate Que va a cerrar el lugar Mira, no te preocupes Que te voy a dejar Con una chica muy guapa En comisaria Seguro que te entretienes Uah Para, ¿qué me tenés? La concha de tu madre Amigo, no podía pasar El verdadero Inútil Que no soy Price Pero qué pesadas que sois Que me llamo Clary Datus Voy a cambiarme Un momento ¿Cómo estás, bebé? ¿Todo bien? ¿Estás linda hoy? Bueno, me duele un poco La gaveta ¿Estás linda hoy, eh? Me gustan tus tatuajes Sí, te gustan No sé de dónde han salido Porque yo nunca me pondría Estos tatuajes de mierda ¿Sabes? Me gusta mucho ese que tenés ahí Entre los pechos Me encanta Ay, madre de Dios Tito el arcoíris ¿Por qué tengo esto aquí? Entre las tetas Ajá Me gustan los colores que tienes Sabés que te quedan muy Muy simpática Pues a mí no me gustan ¿Cómo que no? ¿Y los míos te gustan? ¿Cómo que no? Bueno, está bien Si tiene un nombre con tatuajes Me gusta Pero... Y yo te falchero No te voy a decir que no No me puedo decir que no En realidad Bueno, está bien, está bien Pero aquí la fabulosa soy yo ¿No tú? ¿Cómo? Que aquí la super fabulosa soy yo ¿No tú? ¿Cómo es tu nombre, mi reina? Clarisa Clarisa Perfecto Yo soy oscurizo Somos tal para cual, bebé Somos el yin y el yang ¿Entendés? Vos estás en el mal Yo estoy en el bien Necesitamos uno del otro Para seguir adelante, mi reina ¡Oh! Ajá, sí, sí Perfecto, ¿eh? Vos, Clarisa Pelo blanco, pelo blanco Yo oscurizo Negro, hijo de puta ¿Cómo se debe? Anda, pero si es mi madre Uy, la vieja cara rota ¿Tanto es tu mamá? Sí, ella dice que sí Mirá vos, ñora Cómo me vengo a presentar con tu hija Páncame que conté tu mensaje Porque no me han dado el cerebro Para hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Perdón Ah, vale, vale Pero... ¿Qué tal estás? Bueno, me dolió un poco Podrías estar en peligro Ah, sí Bueno Pero ha sido el médico Sí, claro ¿Y qué te ha dicho? Pues que tengo que volver mañana Porque es que me han cosido puntitos, ¿sabes? Ah, entiendo Sí Bueno, Prezel no pasa nada Pero bueno, me ha super encantado Porque es que el médico estaba todo hot ¿Presel? Sí Sí Ah, por si me lo tienes que presentar, ¿eh? Prezel, escúchame Coge tu móvil Que no soy Prezel Sí, claro Es Prezel Coge tu móvil Ey, no te imaginas lo que quieres hacer Está conmigo Quieres cuchichear conmigo Y mientras vos te fuiste Quieres conquistarme, mirando ¿Sabes qué? Me he encontrado un coche super chachi Así cual Ven que te lo voy a enseñar ¿Cómo le va a oficial? Esto que miras Mira Mira lo que le has hecho Mira lo que le has hecho ¿Quién es esta? Es Prezel Me llamo Clary No, a ti te conozco ya Obvio, Prezel Yo soy el que te robó la guacha Me llamo Clary ¿Tú qué me has robado, perdona? ¿Y tú cómo te llamas? Yo estaba enamorada de Miranda Pero ella vino conmigo Pero qué bueno, pues nada Ven que te voy a enseñar Me voy a enseñar mi super chachi ¡Ay! ¡Ay, Diosito del arco iris! Que he perdido un poco el... A ver, recontra facha ¿Quieres que te aplique aquí en mi casa? No, no, no Para nada, mi rey Para nada Está todo bien Viene ahí, Miranda Con todo respeto Ese short te hace un culo resarpado ¿Verdad que sí? ¿Cómo, disculpa? Sí Está hablando a mí Bueno, vamos a dejarle ya sus asuntos ¿Con qué nos vamos? Sí, sí Muchacho Policía de la ciudad Le voy a tener que encantar su vehículo ¿Sí? Agente Sabroso A su disposición Por la mañana pongo multa Por la noche de pasión ¿Qué es? ¿Qué es policía? ¿Qué es policía? Subdiputado nacional Señor Johnson Baby Jones Me parece que va a tener que confiscar su vehículo oficial Eso no es mi vehículo Ni siquiera hay Órdenes de arriba, bro Eso es eso mucho Johnson Baby Fíjate que te voy a enseñar la placa Espérate, toma, mira Señor, señor, ven Ahí va No tengo tiempo Es algo de vida o muerte ¿Se lo lleva? ¿Que se lo lleva? No, no me lo llevo Solo lo estoy confiscando Por reglas de órdenes de arriba Déjame el coche Déjame el coche Que te va a venir Tranquilo Tranquilo Te lo dejo Le estoy arreglando acá Solamente la carburación Déjamelo Le arreglé la carburación Déjamelo Te meto un tiro Obvio, mi rey Está todo bien Mi rey Jamás Le haría nada a un subcomisario Eso es Eso es Le voy a enseñar la placa Le voy a enseñar la placa Mira la placa Mira, mira Toma placa Toma 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 ¿Este es tu auto? ¿Este es tu auto? Pumba Le humeo todo a tu auto Es bueno el nuestro, ¿no? Marco Terminorio Y se hace el mío Alto, alto Mercedes Sería una lástima Que alguien lo mee No, no meo Pero bueno No es nuestro Venga, que vaya bien ¿Quieres que lo te haces? No, no, no Se ha portado Acabas de mear en el coche Se ha portado decente ¿Cómo va, Miranda? ¿Todo bien? ¿Qué haces meándote en el coche de un compañero mío? ¿Quién es que me echen? Pero no sabía que era tu compañero ¿Cómo no lo vas a saber? Pues también es verdad ¿Por qué lo vas a saber? ¿Entendé? ¿Qué te pasa? Que yo, ¿qué? ¿Qué yo qué, eh? Hola, Miranda Hola, tía acá Tía acá Deja de hacer el cabullo Que estás todo el día haciendo el cabullo Pero me quiero hacer ver Para que vos me note mi presencia Quiero llamar tu atención Hola, estoy acá Pero si ya te veo Si eres más llamativo Que una Ceremonia del orgullo O sea, eres muy llamativo De verdad Bueno, yo con vos Toda la noche Pumba, pumba Amigo, no sabía que se podía hacer eso Está bien, está bien Así Pumba, en la cara Pumba, mirando para vos Pumba Está casi más cerca de mi edad que era tuyo No sabía que podía hacer eso con mi cuerpo Me disculpa, mi reina Vámonos Che, y ahora estoy rengo, mal ahí Pues tenemos que ir al hospital otra vez ¿No tenés un ibuprofeno? No Oficía, policía de la ciudad Voy a tener que incautarte vehículo Bájate, bájate, bájate Lo tengo que incautar Estaba mal estacionado Además, es mi moto esta Por eso Vamos, llámame al hospital Sí, que no puedo, que no puedo Ven, 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 ven Que tenemos coche aquí, ven ¿A dónde? Vente para acá Voy, voy, voy Apá, esta es una mansión Opa, y esta me gusta Ah, esta Esta es mi moto, es mía ¿Sí es? Sí, mía sube Sería una lástima que se suba el motherfucking pit ¿Sabes lo que escaparía de la policía yo con esta, no? Pues si no, corre mucho No importa, a mí lo único que necesito es una moto de dos ruedas No importa la velocidad Joder, tú que no me puedo subir ¿Qué le pasa a mi moto? Y capaz que de uno Vale, ahora Ya, ya, ya Perfecto Nos fuimos Pero si me lo dices, te la abro yo Y bueno, da igual Es verdad, pero vos sabés Un delincuente no puede dejar de delinquir Aunque tenga el permiso, ¿entendés? Se supone que ibas a dejarte delinquir por mí Sí, pero... Viste, viste como es Yo puedo decir muchas cosas De vez a que se cumpla O al menos eres sincero Escucha, Miranda Esta cita no te la voy a dar más Tengo un lugar planeado Ah, pero que no ha sido la cita ya Todo esto Para mí ha sido como una cita Ha sido espectacular Me ha encantado Me lo he pasado súper bien Pero esta es la de mi parte Vos hiciste tu parte Yo la pasé súper bien Y ahora falta mi parte Obvio, cómo no me va a gustar Está todo piola A mí me encanta Igual deberíamos dejar la moto en otro sitio Porque no es para Espérame acá, si querés La hago corta Pero y tu camiseta ¿Eh? Tu camiseta Bueno... Y te quiero intimidar un poco más en la ciudad Estoy un poco más gangsta Vos sabés Sin camiseta Para que se vea mi... No me dijiste nada De mi tatuaje nuevo Tengo un tatuaje nuevo Ah, no me he fijado A ver ¿Cómo que no te has fijado? A ver Es que tampoco te he visto mucho sin camiseta Che, pará ¿Dónde es el lugar de la curación? Aquí, ven, ven, ven José Hola Aquí Pero Julio, te veo en todos los sitios ¿Cómo está, Julio? ¿Todo bien? Ojo con lo que le decía a mi mujer, ¿eh? Uy, no lo estoy escuchando Porque estoy muy lejos Che, le están hablando a mi mujer Y no escucho Ayer estaba soltera Y ya estás casada Escucha, máquina Con esta mujer Suerte Te deseo suerte No la necesito, bro La tengo a mis pies No te estoy escuchando Por si hablas, negrazo No, no está hablando Un capo, Julio Yo tenía un amigo Que se llamaba Agosto Era un capo también Pero lo mataron en prisión Como a todos mis amigos Venían todos de la misma familia Julio, agosto, enero, febrero Eran todos unos pelotudos Todos unos malditos sátrapas Todos murieron en prisión Menos Julio, que pudo escapar Es que las prisiones últimamente La verdad que sí, mi reina Creo que estoy ready Y no, me voy a con un poco más Viste, vos sabés Uno nunca sabe lo que puede pasar en las calles ¿Quieres que te enseñe el Miranda Truco? Oye, perdona, una pregunta Señala y así te curas por el camino Te tomas la pastita por el camino Dime Una pregunta ¿Vosotros dos habéis fallado ya? ¿Qué dices? ¿Cuánta lógica tiene tu pregunta? Es obvio que sí, mi rey ¿Y tú qué dices? Estoy escuchando voces y me mareo yo Sí, yo también estoy escuchando Vamos, vamos Niño, acostúmbrate a cuando te da la gente cerca Hablar un poco más bajo Si no, escuchamos to Dale A ver caso Si estás hablando de algo Muchas gracias, mi rey Cuídate Cuídate Dime, dime ¿Jugás al béisbol, vos? ¿Estás bien? Yo sí Me gusta pegar en la cabeza Sobre todo Uy, no me salió el chiste Upa ¿Te sale esa? Hasta la transportación La llamo Vamos, vamos, mirando Hola, buenas tardes Buenas tardes Shelbyville ¿Cómo estás, guachín? Parece el de Shelbyville, vos, mi rey El que coge a sus primos Con el gorrito ese Vamos, mirando, vamos, mirando Vamos, vamos, vamos Dale, dale Arrancamos pa'l carajo, puñeta ¿Y a dónde vamos a ir? Sorpresa, sorpresa Hay una sorpresa Vale Perfecto A ver ¿Dónde mierda la llevo, amigo? Vale, cierro los ojos entonces Perfecto Cerra los ojos Y abrí la boca A la próxima te pego un puñetazo Está bien, joda Jamás haría nada que tú no quieras A menos que tú quieras, ¿no? Uy, me está llamando una amiga, espérate Epa Dime, Price ¿Qué pasa? Ah, ya estás bien No sé dónde la estoy llevando, amigo Pero la estoy llevando a algún lado A ver, manda foto A mirador Uy, pero no sé dónde es el mirador De la abuela tirada en el suelo ¿Dónde era el mirador? Eh, dime que no es en el lago Sí, luego te cuento Pregúntale a Kano Sí, pregúntale Pregúntale a Kano Y que te cuente Dame caso Pues yo tampoco Luego te cuento entonces Que estoy en una cita Cuando acabe te llamo Quiero, quiero Una cita sexual Venga Otro para ti ¿Qué le voy a hacer una cita sexual? Calla, calla Acá es, Miranda Te voy a traer a confesarte Calla Uy, Dios, casi nos matas Te olvidaste de dónde era Pero vos tranquila Que ya me acuerdo, eh Vos tranquila Yo nerviosa Esta va a ser la mejor cita De tu vida, loco ¿Tengo algo planeado? No lo dudo Está muy bueno ¿Cómo te ves? Tirándote un chapuzón Bien Perfecto Porque no tiene nada que ver Con chapuzones O sea, ¿cómo te ves comiendo sushi En una montaña? No me gusta el salmón Pero Perfecto Tampoco tiene nada que ver con eso Pero estamos cercanos Podemos dejar ir por la calle Que estamos asustando a las abuelas Está bien Me vas a tirar de algún sitio ¿No? Me vas a tirar de algún sitio Jamás te tiraría de ningún sitio ¿Qué te pensás que me dice el Miranda? ¿Este es tu sitio Secreto? Pará que estaba arreglando la moto Mirá Vení para acá Mirá ¿Ves el yate ese que está allá? Ajá Pues tampoco es ahí, ¿no? Ese me lo voy a comprar Y te lo voy a regalar a vos ¿En serio? Es una promesa, mi loca ¿Cuántas veces te fallé yo en una promesa? No te rías No te rías ¿Cuántas veces te fallé yo? Reformula Reformula la pregunta ¿Cuántas veces no te fallé yo en una promesa? Ninguna O sea, me has fallado todas Perfecto Así me gusta Que vos Estés de acuerdo conmigo Yo Voy a planear un golpe maestro Me voy a ganar millones Y ese yate Se va a ir a tu garage Y si no entra Lo hacemos entrar, mi loca Pero ese es tuyo ¿Qué te parece? Me encanta ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿El yate? El yate culié se va a llamar ¿Qué te parece, mi reina? Me ha encantado Porque si no te culé Con un yate Me tiro de acá arriba De palomita al piso Vale, vale Me gustan ¿Entendés? ¿No? ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Y qué día darás el gran golpe Para comprarme ese yate? ¿Y? Julián Todavía no lo tengo ahí previsto ¿Viste? Pero estoy ahí más o menos Pensando una fecha estimada ¿Viste? Me estoy moviendo Estoy haciendo unas movidas ahí Para conseguir mi platita Para conseguir mi secuencia Pero apenas Haga toda la movida Pumba, pumba ¿No? Vamos ahí a dar un par de vueltas En el yate, mi loca En el yate culié Y ahí sí Que por fin Me vas a entregar El marroncete Diría Un maleducado ¿No? Yo jamás diría algo así Porque a mí no me importa eso A mí solo me importa Tener tu amor No te importan otras cosas Sí, seguro Seguro que te importa mucho Mi amor ¿Me has preguntado Cómo estoy hoy, por ejemplo? No ¿Cómo estás hoy, por ejemplo? Pues mira, te cuento Siéntate porque va para largo Siéntate Perfecto Yo me siento Pero me tienes que escuchar Y tienes que dar tu opinión Sobre las cosas Vale Me tienes que escuchar Dar tu opinión Sobre las cosas que me pasan Opinar Apoyarme Aconsejarme Y acompañarme en mi soledad A la mierda Es difícil Pero lo intento Dale Venga Bueno, pues Hoy he empezado el día Patrullando con Mi compañera Johnson Que nos hemos hecho muy amigas Esa chica rubia que has visto Hemos tirado Como que está linda No, no Que quise decir Que está linda la historia Me estoy prestando Mucha atención Pero si no empezaba Bueno Entonces hemos ido con Johnson Y hemos tirado Con el patrulla A Forest A Latrini Al viejo Al que hemos pillado ¿Estás con el móvil? Entonces te estoy hablando Estoy viendo Instagram Pero yo estoy todo oído Mi reina A ver Enséñame a quién sigues ¿A quién sigo? En Instagram A ver Y, pero viste Yo sigo A muchas chicas ¿No? Sí No No, no Ninguna A ver, a ver Dime, dime Para, a ver ¿Viste la JBL de vos? No, amigo No la vi A ver Megan Fox Megan Fox Mia Khalifa No Esa le quitas el follow Ok Si va A ver Ah bueno Ahí le quito el follow Ya que es broma Que es broma Sigue aquí A una tal ¿Cómo era? Cristina Nani Algo así A ver, a ver Uy, esa le quitas El follow también Si, ¿no? Esa le quito Un follow Esa un follow Un follow Le leo Perfecto Y he visto que le has dado like Quítale el like Quítale el like A ver, se lo quito Se lo quito Está bien Vos sabés Yo por vos dejo De seguía toda la guacha De mi Instagram Que nombre Síganlas Así te entretienes con algo Y lo tengo que tener En fin ¿Eh? ¿Cómo? Me encanta Me encanta el chat El chat es precioso El chat de culié Vamos a por ti El chat de culié Olvídate que con ese Oye, ¿quieres que nos tiremos En paracaídas? Con vos me tiro Sin paracaídas Donde vos quieras Mi bebé Vamos al fin del mundo Hombre, pero hay que comprar uno Lo que pasa es que no sé Si se compra Allí en la montaña O en otro sitio Sí, pero pará Pará, pará ¿Qué? Todavía no terminé De decirte todo Lo que te tenía que decir Ah, dime Espérate ¿Qué mierda le digo ahora Amigo? Para hacer tiempo Ya le metí la chat ¿Ves ese parque? También será nuestro No, no Ese parque está cerca del chat No me alcanza para tanto ¿Ves? Te levanto la mano Y agarra el codo Vos pedigüeña Resultate, eh Tampoco tengo tanta plata ¿Qué te pensás que me vas a robar? Bueno, lo que sé ¿Un banco en Dubái? No, no Hasta el chat me tiro Tampoco tanto, loca Nada más te estaba diciendo Si lo veía Viste, está medio lejos Está bueno, ¿no? Sí La ruedita esa de la fortuna Me gusta A ver, espérate A ver si se ve desde aquí ¿La ves? ¿Sigue la feria? Brilla, brilla Pero para, seguime contando tu historia Que te corté ¿Cómo era tu historia? Me estaba interesando un montón Ah, pues eso Entonces hemos ido con Johnson Hemos hecho el Miranda Truco Y hemos tirado a mucha gente por el lago Ninguna de ellas ha salido bien En dos de ellas Johnson ha perdido la conciencia En otras dos La he perdido yo Hemos perdido al detenido Se nos ha escapado Uno con un autofus Se nos ha escapado otro Con un coche de basura Aunque al final Hemos tasado Y los hemos metido en comisaría Pero como no paraban de hablar Los hemos mandado a tomar por culo A otro Le hemos llevado al campo Y le hemos pegado una paliza Porque es que A Johnson Le ha puesto los cuernos Y no voy a permitir Que ningún tío Le ponga los cuernos a mi amiga Pues hemos tenido que Bueno Tomar la justicia por nuestra mano He incautado dos porros Por cierto Que ya me los he fumado Lo digo por si quieres uno Me dormí una siesta Seguí Seguí Se estaba escuchando Entonces ¿Qué te ha parecido Lo que hemos hecho Con el chico de Johnson? No, no Tremendo Me pareció una locura La parte esa Que Que hacen eso Uff Que bueno Que bueno Que le salió también Y la otra parte Que hacen eso otro Uff Estuvo tremendo Pero mi parte favorita Fue cuando Cuando pasó lo otro Antes de eso Eso estuvo épico Tú lo habías hecho también ¿Verdad? Yo hubiese hecho eso mismo Señora Me encantó Me encantó su historia ¿Vos sabés lo que hice yo hoy? Joder ¿Cómo? ¿Qué? Planté una banda de droga ¿Qué? ¿Pero no me lo cuentes? No Pero Droga auditiva Mirá A ver, a ver Mirá Esta era la gran sorpresa Miranda Es una canción Te voy a dedicar Para vos No me jodas Ahí está una canción Aprendí a tocar la guitarra Por ti, loca A ver, venga Escuchá Para, para, para Que busco los acordes No me jodas Te voy a dedicar No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Te voy a romper Ya, pare, pare, tranquilo Pare, pare ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? No me dejaron... ¡Bambino, esto es un secuestro! ¿Qué onda, bambino? No hagas nada, va a ganar estúpido, bambino Estaba buscando una corde para cantarle un par de temas a mi guacha ¿Qué? No estás buscando nada, bambino No estás buscando nada ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡De rodillas! ¡De rodillas, bambino! ¡Pará, gacho! ¡La guacha no me la toqué! ¡A la guacha no la toqué, gil de mierda! ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡Vos tampoco! ¡Vos tampoco, gato! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Con mi guacha no, la concha de tu madre ¡Pará! ¡Salí, salí! ¡Dale! ¡Vengan los dos! ¡Vengan los dos! ¡Arrancá, arrancá, gato! ¡Upa! ¡Uh! Me da una mai y no la cuento, ¿oh? Así que tomá, pum, una pavó ¿Vos qué? Tomá, otra pavó ¡Eh! Soltala, soltala Porque te rompo la cabeza, soltala, soltala ¡Soltala, gato! ¡Soltala! ¡Soltala, soltala! ¡Dale, dale! ¡Soltala! ¡Una más, una más! ¡Pum! ¡Va! Tomá ¡Vos también! Por si no entendiste ¡Uh! Pará, pará, me seguí por la blanca ¡Subí, subí, 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 subí! ¡Miranda, subí! ¡Manga de puto! ¡Fíjese con quién se meten, gato de mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda, Miranda? ¿Está bien? Joder, Pipa, acabas de salvar la vida ¡Eh! Algo de todos los días ¿Qué te pensás que voy a dejar? Que agarren a mi guacha con una navaja Y la amenacen No tienen chance, mi loca ¿Vos qué onda? ¿Te hicieron algo? Me siento súper segura contigo, Pipa ¡Oh! ¿Cómo que no? Hasta yo me siento segura conmigo mismo No sabés lo que peleó, mi loca Me re paro de mano yo Me re contra paro de mano Pero bueno Se equivocaron Se metieron con el negro equivocado de eso No saben todo lo que reparto Si una vez que empiezas a repartir piña No dejo de repartir piña Pará, pará Eres mi héroe Madre mía Al final me voy a enamorar, eh Ahí está, loco Fíjate, a ver ¿Te puedo revisar a ver si no te hicieron nada? Sí, sí, claro, claro Estoy bien, mirá Fíjate Le toca Los pechos Mirá, mirá, estoy bien A ver, ahí Puma ¡Eh, pará, pará! Estabas fijándome Si no te hicieron nada Viste lo que hay No me habías dado el ok, vos Pero el ok A que mires No a que toques Eh, pero pará Yo quería Quería fijarme Solamente Si está todo bien ¿Entendés? Pero bueno Me alegro, loco Pero bueno Fíjate Vos sabés que Un buen tipo jamás Dejaría que le hagan nada A su hembra ¿O no? A ver Que yo me defiendo solita También te voy a decir Pero Ha estado increíble La verdad Che Bueno, no me ibas a cantar una canción O era joda también No sé No me merezco nada En agradecimiento A salvarte de unos malhechores O sabés que Esto no No se ve todos los días Upa Upa la pupa Opa No te acostumbres Qué recompensas Ahora sí A ver No te acostumbres Listo Ahora sí Eh, no es lo que esperaba Pero 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 ya se va a dar Esa noche Esa noche loca Viene ahí, loco Por fin, loco Ahora me siento Que no estoy haciendo nada El pedal Ahora todo tiene un sentido Es lo que yo quería perar No sabés lo que contento Que estoy Me voy a dormir contento Y con el amigo Que me pega en la pera Pues ala A dormir No, no Me voy a dormir ahora Después Ahora vamos a joder Esto se tiene que celebrar TR Perro Cumbia Cajeteada Piola Gato 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 Gordo Me dio un beso Mi guacha Gato Me dio un beso Pumba Vamos a ese quilombo Vamos a delinquir Me despertaste Me despertaste Lo delinquente Que llevo adentro Porque yo soy así Vos me da un beso Y yo la recago Como venga la policía verás Esta es una noche loca Olvidate que sí Entonces ahora Qué onda Mirando a nosotros Somos marido y mujer Qué dices Los estamos conociendo Ah bueno Pero en una de esas Está todo piola Qué onda entonces No se sabe Qué te pinta Y así Pues tirarlos De paracaídas Opa ¿Sabes dónde es? No ¿Dónde es? Quita Quita la marca de la moto All the pit Tiraba ya A full Ahora sí Loco Vamos a TR A full A full Pero pará ¿Vos tenés paracaídas O se compran ahí? ¿Cómo es el flash? Porque yo no tengo Creo que Opa No me la conté Strike 1.6 Mi loca Decime que está bien Miranda No puede ser Estoy bien Estoy bien Pero te digo Que tengo que ir al hospital ¿Eh? ¿Ah sí? No da igual Que le den por culo Que no Da igual Voy así Dale Dale No No diga que te den por culo Dos veces Con el más fucking pita al lado Que aprovecho Joder Joder ¿Cuándo desconectas el bodosexo En algún momento de tu vida? No Para nada Yo Mis metas Las tengo bien claras Ah Era por abajo Tranquila Yo nervioso Mi loca Tengo un atajo Vale Ahora Dale a full Dale a full Bien ahí Con esa máscara ¿No será una delincuente En tu hora libre como yo? Un poquillo Un poquillo Tengo un poco ahí La sangre caliente ¿Y qué onda? ¿Cuándo vamos a delinquir? ¿A ti se te olvida Que yo soy policía? Sí Pero yo te puedo llevar Para el lado oscuro ¿A vos no te acuerdas Que yo soy delincuente? Claro que me acuerdo Pero yo no ¿Cómo que no? ¡Upa! Sí, pero vos Sí que no te puedo Malinfluenciar Ni un poco No Ni un poquito ¿Y si? ¿Y si te doy mi corazón? Ya lo tengo ¡Beeeeeena! ¡Beeeeeena! O no No sé Sí, no sé Si es joda Me tené ahí No te putopilles ¿Qué es eso? Pues que no te enamores No El que se enamora Pierde o no Claro, claro Uh, perdí entonces La concha de mi madre Joder Che Voy a ver algo en Twitter ¿Qué había en Twitter? ¿Qué había en Twitter? ¿Pero qué cojones? ¿Qué onda eso? ¿Estás viendo Twitter? Sí A ver Hay foto nuestra Hay fotos tuyas Pegándole una paliza No me la conté Que me se hace viral La paliza Que le pegue a los muchachos Sí, sí Se va a hacer viral Ah, pero esto Hasta parece planeado Me salió redondito Uy, no las veo ¿Qué onda? Las perdí Porque no estaba planeado ¿Verdad que no? No, ¿cómo voy a planear Algo así? Imposible ¿Qué hombre Nos reaccionaría así Cuando alguien amenaza La seguridad de su hembra? ¿O no? ¿Vos qué opinás? Eh No sé Ahora que lo veo en Twitter Y tal Igual estoy sospechando Un poco de cosas Pasa que había una piba Ahí que estaba sacando fotos Pero ni la conozco a eso Sí Sí, la vi, la vi No la conoces de nada, seguro ¿No? ¿Vos la conoces? Capaz la conozco La habré visto en alguno Que otro bolichito ¿Viste? Pero Vos sabés lo que soy yo Pero si está muy raro Porque conoces a todas Las mujeres de la ciudad Sí, pero no me acuerdo De todas Yo conozco a todas Las de la ciudad Pero lo único que me acuerdo Es o vos, mi rey ¿Entendés? Bueno, eso es verdad Eso es verdad La otra no me la acuerdo Ni el nombre Hay una que la llamo Todos los días Y no sé ni cómo se llama Pero la llamo Para hacerle broma Telefónica nomás O sea, a ver Uno tiene que estar activo Ahí con el ganado ¿O no? Yo eso te lo dejo A tu elección Como no soy celosa ¿Y vos qué onda Con tus pibes? ¡Opa! Pero si yo no tengo pibes Mmm, no sé, ¿eh? ¿Qué onda con el Beto? Uy, hace mucho que no me llama Yo creo que está de vacaciones Y no tiene chance ese Al lado mío No tiene chance ¿O no? Es muy mayor Bien, bien ¡Opa! Un atajo, mi rey Un atajo, un atajo Vos tranquila, yo nerviosa Pero es que no es por ahí ¿Ah, no? No, es por la carretera Está bien Pero vos sabés que yo soy el loco de los atajos No puedo no tomar un atajo La cosa del atajo es que ataje En plan que lleguemos antes Lo que lleguemos más tarde ¡Opa! ¿Y estos? ¡Ay, mira los boteros! ¡Manga de puta! ¡No! ¿Qué onda? ¡Patealo! No me acuerdo cómo Ah, espera Así ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos Este tiene que aprender Quien es Miranda Zuckerman Ahí Che, rey ¿Tenés hora? Espera que no puedo Ahí, ahí tiene que estar en movimiento Ahí Dale, dale, dale ¡Sí, sí! ¡Pate! ¡Toma! ¡Gato de mierda! ¿Con qué te pensás que te estás metiendo? Con Miranda Zuckerman ¿Cómo era tu apellido, Miranda? Miranda es mi apellido Ah, ¿tu nombre? Sara Te pensás que no sabía tu nombre Yo te estaba poniendo a prueba A veces te acordabas Tu propio nombre, ¿viste? Porque a veces No te acordabas de mi nombre ¿Cómo no me voy a acordar de tu nombre? Sara Sara Connor ¿Cómo olvidarlo? ¿Como en la de Terminator? Igualita ¡Upa! Estás enfrentándote al malo A fucking Peter Y a la escurridista Johnson Mirá vos, loco Lo que uno se entera Pensé que te llamabas Miranda ¡Joda! No, no es joda Pero no pasa nada Es joda ¿Cómo no? No tengo que tenerlo en cuenta Aquí, 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 aquí Escóndela por ahí Que nos la roban ¡Pero! ¡Ah! ¡No! Así está yo Así está yo Mi reina No 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 puedo ser tal hijo de puta No me la conté No me la conté Que loco Tenía que haber ido a esa clase de estacionamiento La puta que te parió Pará, pará Te voy a hacer Yo te voy a revivir, mi loca Vos tranquila Rezar a un tío Ay, pero Pero, ¿qué haces? No sé Pero así se te veía mejor el culito Entonces aproveché ¡Hola! Quita la moto de ahí Anda ¿Es acá? Vale Ven, ven, ven A ver Yo no me he tirado nunca, ¿eh? Y yo tampoco Pues Creo que es Pero si no Vamos a hacer una cosa, mirá ¿De dónde te tenés que tirar? ¿De lo más alto o no? Sí, claro Hace una cosa, mi reina Todo cuadra Subiste a la punta de la montaña Más alta de la ciudad Tirate sin paracaídas Y cae directo a mis brazos, bebé Sí, claro Estaba pensando justo en eso Anda, vamos Bueno Al menos Al menos lo intenté O puede caer en otro lado Guiño, guiño Subir por aquí Pero te va a quedar clavada Si te tiras a otro lado Guiño, guiño Ah, ¿es por acá? No funcionan los paracaídas Estos los teleféricos Me cago en la puta Hay que subir a pie Ah, la mierda Subimos a pie Estoy medio herido Pero yo por vos Subo leveres A pie Hay que subir con la moto ¿En serio? Creo que sí Vamos, loca ¿Vos sabes que yo manejo flama? Las mierdas estas Vaya asco ¿Pero qué haces? Estaba dando drogas al muchacho inocente Yo la vi muy bien A ver, espera Ven, ven De la mano con él Espérate que tiene que ser por aquí ¿Ves que en el mapa hay como una cosa? ¿Como un coso rojo? Grita que no te escucho Que digo que tiene que ser Espérate En el mapa Hay como Ah, espérate A lo mejor aquí La taquilla No A ver Pues vaya mierda Aquí es un ciervo Es en frente Es en frente me parece Acá ¿Sí? ¿Aquí? No Acá Presiona Ah, no Acá es para cazar Ah No Vale, hay que subir en la moto Ven que te llevo Vente Confío en ti, eh Espero que maneje un poco mejor que yo Soy la mejor Conduciendo motos En esto de la rima ¿Soy la mejor conduciendo motos, dijiste? Sí, claro ¿Por qué te ríes? No Tenía tos ¿Por qué te ríes? Esa es mi tos No No tenemos gasolina ¿Tienes gasolina? No Joder, hay que nos pueda salir peor ¿Te imaginas si nos cae un trueno ahora? Pumba Pumba, pumba, pumba Che Qué buena cita la que me estás llevando, loco La verdad te luciste, eh Pero si era tu parte de cita, esto Ah, pero se convirtió en tu parte Igual me agarraste el volante, mi loca Pues vas a flipar Yo digo que llegamos con esa gasolina No, no No, al monte no Pues sí, uno que se llama el monte Shaolin Pues me parece que no se pueden comprar arriba, eh Los paracaídas Espérate, le voy a preguntar a Price Preguntar más a fucking Price Lo que debes saber Mira, mano con él Ah, Price era una chica, ¿o no? Claro Mira vos Price es la chica de la comisaría ¿Por aquí no había una gasolina, verdad? Estoy flipando Acá, acá, ah, no Ah, no, derecho, ¿o no? En natación de servicio Sí, aquí, aquí, aquí Maire, tienes que bajar, creo, también, eh A ver Me cargo yo Un hombre pone plata Joda Eso ya es muy del siglo XX O sea, del siglo XV, eh Por eso, joda, joda El hombre lo único que pone Es las pelotas En donde debe ponerlas ¿Sabes dónde debo poner las pelotas? Sorpréndeme En el arco de fútbol ¿Dónde las voy a poner? Juego con los pibes Un partidito Me dan el pase Me dicen Dale, pítase lo tuyo Puma, al ángulo O lazo Encaja la pelota justito A mí me está llamando a la Price ¿Cómo la arreglo, eh? ¿Cómo la arreglo, eh? El mago fucking pit Es una locura, mi rey Escúchame, ¿dónde se compran los paracaídas? En la paracaídas Los barcos O si no, en el desierto En la pista esta de aterrizaje Que está abandonada ¿En el norte, en la pista de aterrizaje? Sí, y aquí en la ciudad En donde los barcos Donde cogemos los barcos Para los submarinos y eso ¿No se pueden comprar directamente arriba? No, tienes que coger la actividad de paracaídas Vale Vale, vale Venga, un besito, guapa Venga, gracias ¿Te atreves? Claro, como se ha ido con su cita Si me acaba de ocurrir La mejor de las ideas Mira, dímela Soy todo orejas ¿Confías en mí? Obvio que como no voy a confiar en ustedes, señorita Mi segundo nombre es confianza Vamos para allá, eh Escúchame, tengo un plan Yo... ¿Qué pasa? ¿Quiénes cerrados? Pues, cerrándolos A ver Pues, toma el pará No sé, ságate la acera de los oídos A ver, ¿me escuchás? Estoy afónico ¡Uy, mira! ¡Opa! No me la conté que mataste un venado No me dio tiempo a girar Mira vos, loco Yo manejo bien, decían Será divertido, decían Oye, yo con puta madre Mira, mira, mira ¡Upa! Me gusta tu actitud, mi reina, eh Manejá como se debe Escúchame una cosa Si me vuelvo a dar un golpe Vas a tener que llevar al hospital, eh Entonces manejo yo, mi loca Vos no sabés lo que manejo ¡Opa! Casi me meto donde debo ¡Uy, está lleno de animales, loco! ¡Tan feliz en la naturaleza! Pero, pero sigue lo que te he puesto Pero yo quiero atajos O vos decís que Si me doy un golpe Un golpe Por mínimo que sea Acabo en el hospital, eh Tú tranquila, yo nerviosa Ese es el mejor conductor designado Que podés haber conocido en tu vida ¡Opa! Eh, pero están medio hijos de puta esto, ¿eh? Se cruzan a cada rato Hace toda una travesía Mira cómo saltamos ¡Upa! Se teletransportan ahora, eh Viene bien de fábrica esto 4K, 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 4K ¿Se ve mal? ¿Cómo que se ve mal? ¿Ostas se ve mal, gente? Venga, a ver qué tal lo haces Yendo, yendo ¡Upa! No se la van cantando esta motora Te gusta, ¿eh? Está baratita ¿Eta cuánto te salió? Mira que yo tengo plata Me tengo que comprar una moto Me tengo que comprar una bien facha ¡Esta! ¡Hostia! 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 ¡Esta! ¡Tío! 84, creo, así Ah, pero se gana bien de policía ¿Qué te parece si me paso al lado blanco de la fuerza? Te parece que ya es tarde Tienes un historial un poco ¿Cómo de decir? Yo creo que nada Que no se puede solucionar con dinero La agarra el jefe y le digo Che, escucha Mi amigo se llama billetín ¿Vos viste algún billetín por acá? ¿No? Pum Le pongo uno en el pecho Vos no viste nada, mi rey Pum Suboficial Primero ¿Qué te parece? Me parece un plan de mierda Pero lo puedes intentar Eh, bueno No perdoná intentándolo Ah, mira Bien, bien Lo que manejo es una locura Ah, no Esta es más barata, creo, ¿eh? O sea, incluso mejor para ti ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Tengo como 70.000 pesos ¡Ah, ah, 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 ah! Cuidado, cuidado, cuidado Se empieza a complicar ¿Y estos dos? ¿Qué onda? Eh, Miranda me dio un beso ¡Pum! Ay, no me la contes Que no lo choqué Cuidado que puede haber pumas Aquí, ¿eh? El puma Rodrigo Sigue, está por acá Sigue, sigue aquí ¡Ay, ay! Dale, dale ¡Toma, pumba! ¿Qué haces? Ese era un puma No era un puma Un pumba Hay de los dos tipos Están los pumba Ahí están los puma Hay que tener cuidado Con los segundos Vale, guarda la moto por ahí Porque no la puedo cerrar No, 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 no Es arriba, arriba, arriba Ah Arriba Che, se muere el sol lo de esto Es normal si es que los ha acojonado Deja la moto por aquí Por aquí, aquí mismo Aquí mismo ¡Upa! Se suicidó ¿Lo viste? Ah, pero baja repiola ese ¿Viste cómo baja? Sí, sí, sí Ojalá yo pudiera bajar así Che, mirá lo contento que va A ver, baja ¿Confías en mí? ¿Cómo no confiar? Pará, paráme un segundito Che, gente ¿Puede que se escucha esta mano? Digo, se ve esta mano Ahí está, mi loca Venga Ahí le subí el bitrate ¡Bumba! ¿Dónde está Miranda? ¿Dónde mierda está Miranda? ¡Mirá, no! Mirá, veo como la... ¿Dónde está, bludo? Mirá vos, loco No pierdo la cabeza Porque la tengo en el culo ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Joda! ¿Cómo estás Miranda? ¿Cuánto tiempo? Dime que no te has tirado, por favor No, no, pero me perdí ¿Pero dónde estás? Me perdí en tu mirada, bebé No puedo dejar de pensar en ti ¡Uh, ahí te vi, ahí te vi! ¡Listo! Perfecto Tanto tiempo, mi loca Vale Ven pa' aquí ¿Y ahora? Vale, ven, ven No, que creo que es aquí Ven, 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 ven ¿Acá? ¿Qué, me bajo? Ven, ven, ven Ah, ¿me quedo acá? ¿Yo o voy con vos? No Vente conmigo, vente conmigo Ven conmigo Opa Ay, pues no sé dónde es Mirá, de acá se ve Y ya te culié Ese creo que es otro, ¿eh? Bueno Pero igual te culié ¡Joda! 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 Qué buena vista que hay por acá, ¿eh? Se ve perfecto el ya te culié Y el... Ah, no, ese no es el ya te culié Entonces ese es el ya te culiaré Es uno parecido ¡No! ¡No! Ufa, upa la pupa Ufa la pupa ¿Has salvado eso? Hostia Ey Casi que no la contás No sabes cómo me preocupé Mirá mi cara de preocupado Sí, sí, estás preocupadísimo Vamos para allá Uy, viene ahí que me agarraste Y espero que no me sueltes nunca más Hasta que veas a otra Y te distraigas Espérate que creo que es A ver, espérate Ey, no puedo saltar contigo Ih, soy pesado Ah, pues sí puedo, sí Madre mía Vale, imposible Aquí no Vale, yo me voy a tirar sin pensar, ¿eh? ¿Estás listo? Ah, ¿querés que nos tiremos? Nos tiramos, nos tiramos Uh, para, para ahí Hombre, que si nos tiramos Todo derecho, todo derecho por acá Pero para, soltame y déjame tirarme a mí No, no tienes paracaídas Ah, ok Entonces vamos Te mandamos cumbia ¿Estás preparado? Estoy preparadísimo, mi reina Que sea lo que Dios quiera Vámonos Dale, dale, dale Uy Hostia, ha funcionado Uy Hostia, pico Jaja Eh, pensé que iba a salir peor de lo que pensé Esto está siendo increíble Mal Épico Pensé que No la contábamos más Que iba a ser un suicidio O de amor Yo la verdad es que pensaba que no la íbamos a contar, ¿eh? Pero Ves encantando ¿Puedo decir que caemos en el chat de culié? Puedo intentarlo Hacemos la historia realidad, mi reina Le hacemos el honor al nombre Madre mía Te voy a dejar aquí Te voy a tirar y te voy a ahogar, ¿eh? Sabes que si te sueltas te caes ¿En serio? Obvio Opa Entonces está todo piola Te digo todo lo que querés escuchar Cocinas re piola Ojo No estarás haciendo lo que yo creo que estarás haciendo, ¿no? Miranda Te amo ¡Oh! ¡Bumba! Creo que te dejo el látigo Que te ve, te ve, te ve, te ve ¡Típico! Más allá de lo típico Suicido de amor, pa No es el cambio Cualquier cosa me caí de un escalón Che, amigo Igual salió épico Cota, que pensé que iba a salir mucho peor No pensé que te iba a abrir el paracaídas Quiero que te dejo el látigo En la cama hay un pito palapa típico Ven ahí, boludo Ven ahí porque eso iba a ser el El último rollcito Lo voy a Arranchar con los pibes que los tengo esperando ahí abajo Y los dejé tirados como un Hijo de mil putas Esa es la aplicación Así que Si me disculpan mis locos Mis cielos Mi gente amable Honesta Gente ilaboradora Me voy a tomar el Motherfucking Palo ¿Cómo es eso? No lo tengo Claro A ver, a ver, a ver Si no marco No, no Vamos a hostear acá No 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 No